de trabajo y finalmente se expondrán las conclusiones de estos dos días de jornada. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y de igual forma saludamos y damos la bienvenida a los representantes de los pueblos Noquecoy, Yaqui, Navajo y la región mazateca. Iniciamos nuestra mesa tres con el tema legalidad y posibles marcos de regulación de la silovisina y hongos silocibes. Para moderar esta mesa damos la bienvenida a la anfitriona de este evento, la senadora Alejandra Lagunes Soto, secretaria de la mesa directiva e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, gracias, bienvenidos a esta tercera mesa. Escuchamos ayer a los pueblos originarios, el uso ancestral, la cosmovisión y también escuchamos a la comunidad científica y médica. Así que hoy, como cierre, es hacer este… pues esto… escuchar lo que está pasando en otros lugares del mundo y escuchar a expertos para explorar cuáles serían las posibles, las mejores y los posibles caminos para despenalizar y regular la silocibina y los hongos silocibes. Diversos países han dado pasos en la despenalización o en la regulación y lo que es urgente para México, como lo mencionamos ayer, es que frente a esta enorme crisis de salud, frente a este momento que estamos viviendo en el que los países están explorando nuevas maneras, nuevos paradigmas, nuevas formas de tratar a las personas y la salud mental, México se está quedando atrás. Tenemos, por un lado, nuestros pueblos originarios con una infinita sabiduría y conocimiento de los hongos y lo que pueden hacer para la salud y, sin embargo, la comunidad científica y médica no está haciendo investigación. Así que, por un lado tenemos eso, por otro lado, pues no hay una iniciativa presentada para la regulación y estamos haciendo algo que no existe en ningún otro lugar del mundo, porque queremos considerar los saberes ancestrales a los pueblos originarios, pero también queremos tomar en cuenta lo que está pasando en el mundo y no quedarnos atrás. Así que, me parece que esta es una mesa muy interesante, donde vamos a escuchar diferentes perspectivas y además me siento muy honrada de tener a gente de otros lugares del mundo quien está observando qué está pasando en México, con muchísimo interés, porque sería algo completamente nuevo. Así que, le doy la bienvenida a Ismail Ali, director de Política y Defensa de la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, MAP. Ismail ha utilizado psicodélicos y otras sustancias en contextos espirituales y comunitarios por más de 15 años. Ha participado activamente en el movimiento de reforma de la política de drogas desde 2013. Ismail es director de Política y Defensa en la Asociación Multidisciplinaria de MAP, de Estudios Psicodélicos, y es miembro de la Junta Directiva del Centro de Terapia Comunitaria Alchemy, anteriormente Instituto SAGE en Oakland, California. También ha apoyado a varias organizaciones en el ecosistema de políticas de control de drogas, incluidos Students for Sensible Drug Policy, Chacruna Institute y Ayahuasca Defense Fund. También es cofundador del Psychedelic Bar Association. Ismail, bienvenido. Hola, hola. Hola, hola a todos. Yo siento que no puedo estar ahí en particular. Hola, soy un poco enfermo, me puedes escuchar. Así que perdóname también si empiezo a tosar hoy. Por lo mismo, hablaré hoy en inglés por lo técnico del tema. Pero muchísimo felicito a todos. Hola, soy Ismail Ali. As the senator mentioned, I'm the director of policy and advocacy at the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, a nonprofit that was founded in 1986 with a mission to create legal, medical, and cultural context for the safe and responsible use of psychedelics in cannabis. MAPS is the sole owner of the MAPS Public Benefit Corporation with a flagship project to take MDMA-assisted therapy through the FDA process. And we also work toward other policy reform and educational and harm reduction projects across the U.S. and the world. I'm an attorney and an educator and have spent my career so far focusing on how to transition away from the current gut drug control mechanism and move towards one that is more just and compassionate. To that end, I'm thrilled that this forum includes voices from many sectors, including government, civil society, and medicine, but also crucially, as the senator mentioned, the voices of Indigenous practitioners and community members as well. It will take us all to figure out how to best develop best practices in this complex new world that we are building. It is a big honor to be invited to participate in this historic forum on entheogens, including psilocybin. Thank you to the senator, and thank you to the esteemed audience for participating in this exciting conversation. I hope you don't regret it. It's a really fascinating area, and we're really at the edge. I'm grateful to share the stage today with a number of colleagues and allies I have worked with over the years, from conferences to the United Nations and everywhere in between. Today, I'll open the day just by sharing a bit of my understanding of the psychedelic medicine ecosystem as a way of framing the conversations that will occur later today. Globally, legal use of psychedelics, as you may have heard yesterday, is limited to specific environments and circumstances. Much of the public conversation that's occurring is increasingly focused on medical and therapeutic use, and some U.S. states are moving forward with limited decriminalization, following the lead of countries like Portugal, or the setup of regulated licensure systems for guided adult use. You'll hear a little bit more about that today from Angela Albee in Oregon. My team and I at MAPS have advised about a dozen states, including Oregon, California, Colorado, and others, on how to develop novel regulatory infrastructures. It's important to remember that globally, many psychedelic substances in their isolated form are criminalized. However, international treaty requirements vary depending on substance and whether the substance is in its natural or unprocessed form or not, if it's being used in indigenous or traditional contexts or not, and other reasons, which means that there is room to better clarify how to navigate reducing criminalization and increasing honest education and regulated use for such substances. I have been encouraged and have been watching closely the drug policy progress I have seen across Mexico, both in the populace as well as in venues like the Supreme Court. However, of course, much has to be done. Another reason I'm encouraged by this effort here and looking forward to listening to colleagues share more about that later today. While my ancestry is partially Colombian, I have quite a bit of family in Mexico, spent a lot of time there with my family that have migrated there from Colombia, and I really appreciate the incredible diversity of plants, people, and traditions that exist in the country, and I look forward to those coming together in this complex conversation to build something new. The big picture looks like this. For many years, the focus was on bringing legitimacy to this area of work through scientific research. There is still a significant place for research as psychedelic substances and modalities bring new information to neuroscience, psychology, therapy, and other areas. As stigma reduces and interest grows, research increases across the world, and creative new policy efforts pop up in the U.S. and around the world. So I think that the next few years will be a big learning curve as many jurisdictions begin to figure out how to create systems of safe, responsible access, including decriminalization, training, and other regulations. However, that shift toward medicine and research is not the only one. There has also been a shift in the ecosystem toward care, equity, and reciprocity. That is, considering that even with the biophysiological effects of these substances aside, the context within which one experiences these substances, whether in medical, religious, spiritual, or community settings, often have the biggest effect on the actual outcomes. While knowing how the substances work is important, the importance of knowing also how they can and do impact therapeutic outcomes for diagnoses like substance use disorders, post-traumatic stress disorder, depression, end-of-life anxiety, and other mental health challenges seems to be increasing in relevance. Similarly, a conversation is emerging about how to ensure that insofar there are potential positive benefits and the responsible use of these substances. People with the most need are not left behind in a healthcare system that is often inequitably delivered and accessed to those with less wealth or resources. And finally, as discussed a bit yesterday and likely a bit today as well, there is a need to reckon with legacies of viral piracy as psychedelic mental health care is projected to be a multi-billion-dollar industry. Last year, I joined a number of advocates, researchers, and others, including Masatec historian Inti Garcia, in writing about the phenomenon of appropriating indigenous knowledge for the sake of pharmaceutical progress and the risk and harm that that can have on people who have stewarded knowledge for centuries, often at great risk of harm. So where do we go from here? As I mentioned at the beginning, I'm grateful that today you will hear from a broad group of individuals with functional, administrative, personal, and spiritual approaches to understanding psilocybin and other entheogens, and I'm encouraged by the openness to conversation with a broad base of information. As someone who has spent a lot of time in my own process in the realm of ceremonial and spiritual use of these substances, and as an attorney who works with churches and spiritual groups seeking to protect their practices, I'm beyond sympathetic to this broad approach, this approach that looks at both medical benefit, therapeutic benefit, while also honoring tradition and ensuring safe use and protection of biological and traditional resources. In some ways, I see that there's an attempt to recreate this kind of spiritual practice within the medical and therapeutic framework, and many of you who have worked in or adjacent to healthcare are noticing that healthcare in general is increasingly incorporating aspects of spirituality and other kinds of esoteric practice because of the way that that affects their mental health, our consideration of hope, and our relationship with each other. So regulation is one way to create guardrails that fit the experience within a system that makes sense to the Western mind, which I respect, and I gently posit that it is incomplete. In the sense that colonization over time impacted the practice of and demonized collective and cultural healing practices, we have an opportunity now to bring novel forms of healthcare, sovereignty, and healing to the public, while all also protecting traditional use. This will require moving away from carceral, coercive approaches, and instead toward cultivating spaciousness for growth. And as we heal ourselves as a society, I hope that we will start to develop resilience to transform other systems that create some of the oppression that we're healing from in the first place. So I'll close by saying that I like calling this area, this ecosystem, an emergence. The process is unfolding and does not have a clear next step, which is why I'm really excited by propositions like the one the senator and other people are putting together to figure out what it can look like to regulate and to have the right approach towards psilocybin in a country like Mexico with such an incredible diversity, both of the mushrooms themselves, but also the practices and the people who've utilized them for hundreds of years. So we're shifting from being away from the from being against the war on drugs to being for something else. I think we need to look beyond economic opportunity and beyond just giving better products and lower prices. My question is, how can the transition into a post prohibition world provide creative solutions to other problems? I'm really encouraged to see the expansion of spiritual care work, the softening of the barrier between medical and sacramental use, and what seems like a sincere attempt from industry, from government, and to individuals like yourselves to do their best. Thank you again for your time. Thank you, Senator, for the invitation and all for your attention. I wish you the best as you embark upon this process. I will continue to be available to support in whatever way I can, and if desired, I'm available to answer questions today. Thank you so much. Muchas gracias, Ismail. Voy a tratar de hacer una breve síntesis de lo que nos comentó Ismail en español. Espero ser lo más, acercarme lo más precisamente a lo que él dijo. Ismail nos habló sobre el uso de psicodélicos. El uso de psicodélicos es muy amplio y últimamente se ha enfocado mucho la conversación en el uso médico y en la investigación científica, justo para darle legitimidad a este uso. Pero aunado a esta investigación científica, se debe incluir en la conversación el uso responsable, el tema de cuidados y de reproducidad con los pueblos originarios. Nos comentó que el uso de psicodélicos puede representar una industria billonaria y debemos ampliar nuestro enfoque y no solamente poner atención en los posibles beneficios económicos y tratar de acotar la distancia, construir conexiones entre el uso médico y el uso espiritual. Este proceso de regulación es crítico y está en desarrollo. Es un proceso y conforme se va avanzando en el proceso, se van integrando mayores temas y mayores retos al proceso de regulación. Es importante la regulación para que acotemos el uso responsable y tengamos una guía, algo que nos sostenga. Pero va a ser complicado poder integrar todos los aspectos tan amplios del uso de los psicodélicos. Y hasta ahí dejaría la breve traducción. Gracias. Ahora escucharemos a la maestra Sara Snapp. Sara es politóloga por la Universidad de Colorado, en Denver. Tiene maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Directora del Instituto RIA, una organización mexicana que hace investigación e incidencia en políticas de drogas dentro de un marco de justicia social. Sara es autora del Diccionario de Drogas e integrante de la coalición Regulación por la Paz. Gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la senadora y también a Natalia por esta invitación a estar aquí. A mí me pidieron hablar un poco de la ruta del tema de cannabis, aunque dentro de la organización pues tratamos y abordamos temas de todas las plantas y sustancias psicoactivas. Pero hoy me voy a enfocar en eso. Primero también quiero aplaudir que esto es, yo creo, desde que yo recuerdo de los últimos 10 años de trabajar en estos temas, que esto es el primer foro que es abiertamente sobre el tema de los antiógenos, sobre el tema de cómo acercarnos mejor a estas plantas y sustancias y tener pues una relación distinta. Y también en este, como hablar del marco legal, además de la investigación y los estudios que vamos a, que ayer se platicaron y que se compartieron y que hoy también vamos a ver. Yo he visto cómo los hongos y los cibes pueden ayudar en el tratamiento de cuando una persona se está acercando al fin de su vida, ¿no? En este plano. Y he visto cómo puede ayudar en temas de salud mental. Y estas son historias que cuentan, aunque si no estás dentro de un estudio, a veces no quieren que contamos esas historias. Pero es algo que hemos visto, ¿no? En nuestros seres queridos y entonces que quisiéramos que haya un mayor acceso y no una sobremedicalización de estas posibilidades. Yo de niña, yo soy de Coatepec, Veracruz, y de niña mi papá me llevaba a buscar hongos en la temporada de lluvias porque era algo que se hacía, ¿no? Y que es un lugar con mucha diversidad de estos hongos y de flora y fauna. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de los aprendizajes de la regulación de cannabis. La siguiente, por favor. Voy a ir un poquito rápido para que… Sí, está bien. Bueno, Instituto Ría, somos una asociación civil. Hacemos, abordamos temas de políticas de drogas, trabajamos temas de amapola, temas de cannabis, tanto desde la perspectiva de personas usuarias como de comunidades que cultivan estas plantas. También desde la organización hemos hecho muchas iniciativas para acercar información al público en general, como pechas psicoactivas, que es una metodología que puede dar mucha información en poco tiempo. Y también el año pasado presentamos una colección de libros que se llaman Guías del Psiconauta. La siguiente, por favor. Entonces, primero, ¿por qué usamos plantas y sustancias psicoactivas? Y esto es quien sea y cualquier planta y sustancia en un estudio que hicieron en 2018. Y si vemos esta lista de por qué, experimentar real o la percepción de beneficios en búsqueda de la salud y el bienestar, para mejorar la gestión cognitiva, como todos aquí con nuestro café, nuestra cafeína, facilitar la recuperación y el manejo de angustia, curiosidad sensorial, euforia, el placer, algo muy importante. Entonces, usos religiosos, tratamiento de dependencia o trastornos mentales. Entonces, nosotros y nosotros utilizamos plantas y sustancias porque creemos que nos va a traer algo positivo en la vida. Y es la criminalización y la prohibición que a veces no nos permite acceder a esos beneficios o que pone en duda nuestra posibilidad de poder tener eso, esa accesibilidad, a menos si conoces a alguien. Entonces, justo la regulación lo que busca es abrir un espacio donde cualquier persona puede tomar decisiones sobre su vida en poder experimentar estos sentimientos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hoy, pues estamos hablando de los psicodélicos, que si vemos aquí en la rueda de las sustancias psicoactivas, es una partecita en verde, pero hay un montón de otras sustancias, plantas, hongos, flora y fauna, los sapos que nos dan y que nosotros como seres humanos buscamos tener un acercamiento a todo esto para poder alterar nuestro sistema nervioso y de otras formas. La siguiente, por favor. Y también, a veces no hablamos suficiente de que hay una autorregulación, de que nosotras mismas tenemos la posibilidad de pasar por etapas de experimentación o de consumo, que sea muy responsable en general, que además consumir una sustancia, una planta puede ser una parte de una gran variedad de la identidad que somos como personas y que tenemos esta capacidad de decidir y controlar si consumir o no. Y aún cuando identificamos que hay un uso problemático, un uso crónico, cuando normalmente, en general, en la mayoría de los casos, la persona encuentra la forma de cambiar sus hábitos dentro de su propia comunidad sin ir a un tratamiento, de un anexo o un tratamiento tradicional y puede cambiar sus hábitos. Y sabemos que también anclas como la vida familiar, responsabilidades sociales, la contención comunitaria, de que hay la posibilidad de tener conversaciones abiertas y sin miedo sobre estos temas, de que hay tal vez ceremonias que permiten esta exploración, puede fomentar la autorregulación y el autoconocimiento. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó en México en el tema de cannabis? Pues empezamos con una presión mediática. Si ustedes tal vez ven esta foto y tal vez conocen el caso de Grace, que en 2015 yo y otro colega hablamos con un periodista del Washington Post y le contamos de esta historia, le habíamos ido a visitar, de una niña que requería canabinoides para poder tratar su epilepsia. Sale en la primera plana del Washington Post y todos los medios de México, ¡ah! Tenemos, ¿qué está sucediendo? Ahora, si esto hubiera salido en un medio mexicano, tal vez no hubiéramos prestado la misma atención, porque entonces todos los demás lo ignoran, ¿no? Pero porque salió en un medio internacional, en un medio estadounidense, todo el mundo dijo, yo quisiera, tenemos que abordar este tema, ¿no? Entonces, eso abre y crea una presión mediática. ¿Cómo vamos a generar la empatía y conocimiento desde el público en general para que ellos empiecen a hacer su propia investigación y que de ahí existe la evidencia, no? Esto fue en el uso medicinal, pero también en el uso adulto. Nosotros hicimos litigio estratégico a través de la Suprema Corte, logrando cinco amparos consecutivos en la Suprema Corte para llegar a la jurisprudencia. Yo tengo el cuarto amparo ahí, para el uso adulto sin fines de comercializar, ¿no? Y este derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues, obviamente es un derecho que se puede extender a otras plantas y sustancias psicoactivas, además de todos los otros derechos que se vinculan al consumo o al uso de otras plantas medicinales o plantas sagradas. Nosotros logramos la jurisprudencia en 2018, que significa que llegamos a los cinco casos y que entonces llegó un mandato de la Suprema Corte aquí al Senado y a la Cámara de Diputados. Ustedes tienen que cambiar la ley. Se promovió un montón de iniciativas, hicimos muchos foros aquí, parlamentos abiertos y al final ellos no cambiaron, no hicieron las reformas necesarias para cumplir con la jurisprudencia y entonces se crea una declaratoria general de inconstitucionalidad, que es que la Suprema Corte cambia la ley ellos, ¿no? Quitaron que el consumo de cannabis era exclusivamente para uso medicinal y científico, abriendo la puerta a los otros usos como el uso adulto o el uso personal. Entonces, estamos en este momento donde hubo un proceso legislativo, al principio de todas las legislaturas dicen vamos a abordarlo de nuevo, pero aún no hay una aprobación. Hubo una aprobación en el Senado y otra ley en la Cámara de Diputados, pero como no es la misma ley, no cuenta. La siguiente, por favor. Entonces, aquí voy a dar algunos de los aprendizajes de la necesidad de generar y comunicar la evidencia, ¿no? Entonces, cómo es esta revisión de la literatura, de los estudios que existen, de los saberes tradicionales que existen en nuestro país, ¿no? De que cómo podemos entender que, bueno, o explorar todo el trabajo que han hecho todos ustedes, pero compartir eso dentro de foros, dentro de medios tradicionales, cómo también traer los ejemplos internacionales y la creación de contenido, ¿no? Cómo podemos tener ese vínculo que lo ha hecho la senadora de forma muy eficaz con la salud mental, que es una crisis que estamos viviendo como país. La siguiente, por favor. Nosotros, y creo que podría ser un resultado interesante de este espacio de diálogo, es la creación de una coalición diversa. Nosotros creamos la coalición Regulación por la Paz, ¿no? Vinculando que la regulación legal, nuestro propósito es ir hacia la construcción de paz y que la criminalización y el punitivismo nos ha alejado, ¿no? De la construcción de paz. Entonces, hicimos un grupo de pacientes, de jóvenes, de personas, de la comunidad diversa, de reducción de riesgos y daños, de derechos humanos, etcétera. La siguiente, por favor. De ahí, nosotros empezamos a identificar y definir cuál era nuestro marco de justicia social o justicia o equidad. Y ahí es donde creo que es una discusión que se tendría que pensar. ¿Cómo integramos la justicia social a una iniciativa de ley? ¿Cómo se vería eso, no? Para nosotros, la justicia social es enfrentar activamente las dinámicas de opresión y privilegio. Entonces, yo les puedo decir que a mí, como mujer, blanca, güera, no me están parando en la calle para revisar si traigo drogas o no, ¿no? O si traigo marihuana o no. Pero si yo me viera de otra forma, entonces tal vez sí me estarían deteniendo. Entonces, eso es reconocer que existe un privilegio y una opresión y que además se aplican las leyes de una forma discrecional y discriminatoria en nuestro país. Si tienes ciertos recursos, tal vez vas a poder esquivar la policía o los pagas, una extorsión, etcétera. Reconocer la existencia de los grupos que han sido históricamente vulnerados. Entonces, ¿quiénes son los que queremos beneficiar, no? En el tercer punto, generando acciones afirmativas para nivelar la balanza de la justicia. ¿Quiénes deberían ser los primeros y las primeras en ser beneficiadas por un cambio en nuestro marco legal? Y eso requiere consultas, diálogo. Y finalmente, destinar recursos hacia la reparación del daño. ¿Cuál es el daño que se ha hecho, tal vez, en el tema de la conservación de estas plantas, tal vez hacia las comunidades y su desplazamiento de sus territorios? Entonces, ¿cómo se va, entonces, reparando el daño que ha hecho la prohibición? Entonces, creo que es importante ir generando cuál sería el marco de justicia social para esta iniciativa y cómo tal vez algunos de estos principios funcionarían, pero tal vez es agregar más también. Bien, para nosotros, obviamente, queríamos aportar al tema de personas usuarias de cannabis y comunidades cultivadoras y las personas que participan en la distribución de esta planta en nuestro país. La siguiente, por favor. Entonces, hicimos ciertas publicaciones que presentamos en abril del año pasado aquí en el Senado. La siguiente, por favor, donde hablamos mucho de esto. Y les puedo decir, se aprobó una iniciativa en el Senado y en la Cámara y podemos ver que hubo mucha coincidencia, que sí eran seis a ocho plantas en residencias, había asociaciones canábicas. Estas dos vías son importantes y los menciono para pensarlos en una legislación o una iniciativa que se podría hacer sobre el tema de vías no comerciales, cómo una persona va a poder llegar a tener acceso o por su propio autocultivo o porque se puede asociar y cultivar en conjunto o acceder de una forma colectiva no comercial sin necesidad de tener un lugar que dispensa de abastecimiento. Entonces, creo que es importante pensar en cuáles van a ser las vías no comerciales para poder acceder a estas plantas y sustancias. La siguiente, por favor. Otro aprendizaje era abrir estos espacios de diálogo que estamos viviendo hoy. Parlamentos abiertos se hizo, se hizo un coloquio para personas usuarias de cannabis, que era la primera vez. Sería interesante hablar con las personas que han utilizado los hongos y otros psicodélicos, tal vez en todas sus multiplicidades de usos, incluyendo, por ejemplo, en festivales y en fiestas. Marchas y manifestaciones que hicimos, ceremonias. Nosotros desde RIA hicimos un curso con los asesores y asesoras de la Comisión de Salud para que ellos podrían entender mejor antes de legislar, porque es como, es mucho esperar que todas y todos sabemos de todo cuando tenemos que estar en muchos temas. Y pues hemos hecho también encuentros nacionales de la coalición Regulación por la Paz, justo para ir consensuando cuáles eran los siguientes pasos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí pueden ver el coloquio de personas usuarias de cannabis. Creo que es la primera vez que el Senado había hecho algo de ese tipo. Obviamente, la senadora en ese momento, Jesúsa Rodríguez, ayudó mucho para abrir esos espacios. Entonces, la siguiente, por favor. Diseñar campañas para legisladores y también para el público en general. Entonces, esto era una campaña que era hacia aquí, el Senado. Ni una prórroga más, porque ellos habían solicitado más prórrogas. Aquí estaban nuestras exigencias de eliminar el delito de posesión simple, de garantizar la participación de las asociaciones canábicas, restringir la integración vertical para grandes empresas y aumentar licencias de cultivo a 80% para comunidades. Mientras la siguiente, por favor, eran campañas hacia un público en general. ¿Cómo una persona se puede sentir vinculada a lo que está sucediendo hoy? ¿Cómo los vamos a atraer para que ellas y ellos sienten que tienen una voz? Aquí era un ejercicio que se llamaba Yo Forjo Paz, donde subías una historia de para ti qué piensas que es necesario regular la marihuana y tal vez algo de tu experiencia. La siguiente, por favor. Y nosotros, aunque logramos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es solamente la segunda vez en la historia mexicana que esto había sucedido, seguimos esperando una ley integral. Lo que tenemos es que una persona puede ir a solicitar una autorización a la COFEPRIS y después tiene que llevar un proceso legal denunciando que la COFEPRIS, porque la COFEPRIS te lo niega, y tienes que denunciar a la COFEPRIS diciendo que están incumpliendo con el mandato de la Suprema Corte. Entonces, esto es un proceso honoroso, es un proceso donde hemos hecho una guía para que puedes solicitar y tramitar tu autorización, donde COFEPRIS estorba, intenta obstacularizar cada paso que tenemos, aunque hay muchas personas que están dispuestos a demostrar que están frente a la ley y que quieren formalizarse y su autocultivo. La siguiente, por favor. Bueno, y mi última recomendación sería cómo utilizar los mecanismos internacionales y procesos diplomáticos, cómo solicitar como gobierno mexicano a una revisión crítica en la Organización Mundial de la Salud para reclasificar los hongos silocibes. Ya hay una iniciativa que se empezó el año pasado desde el… bueno, la iniciativa para reclasificar silocibina, terapéutico internacional, porque la silocibe sigue en la lista 1, hay tres convenciones en las Naciones Unidas de Drogas, una del 61, una del 71 y una del 88. La silocibe está clasificada en la convención del 71, en la lista 1, que es como la más estrictiva. Ah, de las listas mejor, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, y México pues lo replica en nuestras leyes, ¿no? Que hay listas donde entonces, la lista 1 es la que tiene, que es altamente probable su indebido proceso, su uso, que es probable que hay muchos daños que podrían existir en el consumo y sabemos que hay muchas plantas y sustancias que están en esa lista 1, donde no existe eso, ¿no? Hicieron esta clasificación de una forma colonial y en una forma muy discriminatoria hacia las plantas, porque tenían miedo de abrir la mente, de poder estar abierto y tener esta conexión con la naturaleza y el mundo a nuestro alrededor. Entonces, la lista 1 es la más estricta. Después, la lista 2 es donde dicen, bueno, sí hay uno, sí se puede permitir y no, la dependencia no es tan alta. La lista 3 es donde son preparados médicos, ¿no? Son farmacéuticas. Y la lista 4 es donde son de mucho riesgo y que tienen nulo o escaso valor medicinal. Entonces, todas están ahí, pero lo que podríamos estar intentando hacer es, tú primero tienes que ir al Comité de Expertos sobre la Drogodependencia de la Organización Mundial de la Salud, como un Estado miembro de la ONU, solicitar que hacen una revisión crítica de los hongos y los cibes. Ellos, y esto es un proceso que toma 3 a 5 años, lo hicieron con cannabis por primera vez desde 1937 y tuvimos los resultados en 2021. Entonces, y fue un proceso que tomó alrededor de 5 años. Entonces, el Comité hace una revisión de la literatura y los hongos y los cibes nunca han pasado por una revisión crítica, nunca han visto cuál es la investigación actual. Entonces, ellos siguen en 1971, durante la Segunda Guerra Mundial, pensando que eso es lo que va a estorbar las iniciativas de guerra que tenían en ese momento, y pues los Estados Unidos generando esa ola de prohibicionismo en ese momento. Entonces, esto sería una gran oportunidad de que el Comité podría revisar los hongos y los cibes y de ahí pasa a un voto en la Comisión de Estupefacientes o la CND por sus siglas en inglés. Y ahí en la Comisión de Estupefacientes, pues es un espacio político donde participan 53 países, incluyendo México, y ahí se vota, se vota a favor o en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso podría ser un proceso que se podría llevar a cabo de forma paralela a cualquier iniciativa o propuestas que pueden estar también debatiéndose aquí en México. Otras cosas que se pueden hacer es proponer resoluciones en la Comisión de Estupefacientes, que los que redactan eso es la Secretaría de Relaciones Exteriores, organizar eventos paralelos en la ONU, digamos que en marzo es cuando la Comisión de Estupefacientes se reúne de forma semanal, bueno, una vez al año, por una semana, del 13 al 17 de marzo. Entonces, eso es un espacio para ir conscienciando, abriendo un poco la puerta a tener estos debates. Y finalmente, buscar países afines que van a ayudar a promover este tipo de reforma, para que no se sienten tan solos en México y entender que hay otros países que también han avanzado o en legislación o, si no, en reformas a su ley, en una apertura, en una no criminalización hacia estas actividades. La siguiente, por favor. Y aquí nada más es los aprendizajes que yo sentí que podrían aplicarse a este espacio, pensando en fomentar la presión mediática. ¿Quiénes serían los casos que quieren salir a la luz? Donde podemos crear empatía con la sociedad mexicana. ¿Cómo vamos a generar y compartir la evidencia? Tal vez la creación de una coalición diversa con distintas formas de abordar el tema. ¿Cómo abrir estos espacios de diálogo, diseñar campañas y utilizar los mecanismos internacionales que pueden ir de forma paralela con todo lo que está sucediendo aquí en el Senado, donde esperamos una iniciativa derivado de estos esfuerzos de diálogo? La siguiente, por favor. Y con eso termino. Muchas gracias y mucha suerte, muchas felicidades. Gracias, Sara. Hay varias preguntas, pero voy a dejarlas para el final de esta primera ronda para ver si alcanzamos una segunda ronda. Vamos a escuchar a Errol Blumenauer. Él es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 1996 por el tercer distrito del Congreso de Oregon. Es reconocido por sus políticas y liderazgo político en Oregon y en todo el país. Actualmente es miembro del Comité de Medios y Arbitios, presidente del Subcomité de Comercio y miembro del Subcomité de Sanidad. Estas funciones dan a Errol una plataforma única para promover cuestiones críticas como Medicare para Todos y el Green New Deal. Errol ha sido defensor de la reconstrucción y renovación de las infraestructuras de Estados Unidos, de la seguridad económica de las familias, de la protección de las tierras públicas, de poner fin a la violencia armada, de acabar con la prohibición de la marihuana y de la reforma de la justicia penal. Gracias, Errol. Nos mandó un video. Lo tradujo mi equipo, pero si no lo leen, ahorita lo vamos leyendo. Gracias. 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 ¿Por qué es relevante? Él impulsó la iniciativa en Oregón. Oregón se ha convertido en el primer estado en despenalizar y regular el uso de la psilocibina. Así que es muy relevante. Ha sido muy sonado a nivel mundial. Y estamos en contacto con Oregón para entender qué hicieron, cuáles pasos siguieron. Y evidentemente hemos platicado de que México necesita un andamiaje jurídico único y diferente y están muy interesados en lo que de aquí vaya a salir. Así que muchas gracias también a Errol y gracias por compartir la experiencia de Oregón con nosotros. Ahora vamos a escuchar a Ángela Albi. Ángela Albi se unió a la División de Salud Pública de la Autoridad Sanitaria de Oregón como directora de la sección de servicios de psilocibina de Oregón después de trabajar durante casi una década para dar forma a la política legislativa. Ha desempeñado funciones políticas en el Departamento de Servicios Humanos de Oregón, la Comisión de Justicia Penal de Oregón, la Oficina de Mayoría de la Cámara de Representantes y la Asamblea Legislativa de Oregón. Ángela obtuvo su Máster Ejecutivo en Administración Pública en la Hatfield School of Government de la Universidad Estatal de Portland. Gracias, Ángela. Ángela, thank you. Ángela, as mentioned, my name is Angie Albi y I serve as the manager for the Oregon Psilocybin Services Section. Ángela, our section is responsible for the implementation of Ballot Measure 109, the Oregon Psilocybin Services Act. Measure 109 was passed in November of 2020 as a ballot measure by voters within the state and it's now a part of state law. We're the first state in the entire nation in the United States to adopt a regulatory framework for psilocybin services. The Oregon Psilocybin Services Section is housed within the Oregon Health Authority and inside of the Public Health Division, which works to promote and protect the health of Oregonians and the communities in which they live. It's really important to share where this work is taking place because we are making an important and historic shift. We are implementing a regulatory framework that centers on client safety and client access and moving away from a drug policy framework that's rooted in the war on drugs and other harmful policies to a health policy approach that holds promise for healing and wellness. The goals shared by the Oregon Health Authority and the Public Health Division become the goals that we align our work to as we implement Measure 109 and really these goals center on improving the health and wellness of the people of our state. Oregon Psilocybin Services is committed to the creation of safe, effective, and equitable psilocybin services. And to accomplish this, we really like to acknowledge the important history of psilocybin. We do this by recognizing that some indigenous and tribal communities around the world have used psilocybin for centuries for spiritual, ceremonial, and other purposes. We recognize the many decades of research conducted by medical, psychological, and academic institutions that have provided valuable insight into the potential benefits of psilocybin, and that's really helped create a lot of momentum for the work we're doing today. We recognize the complex work of unraveling bias and stigma about psilocybin use created by the war on drugs and other harmful and oppressive policies. We acknowledge and recognize Black, indigenous, Latinx, people of color, and tribal communities who have been most negatively impacted by the war on drugs, both inside of the United States and around the world. And we acknowledge that we must continue to work on promoting justice, equity, diversity, and inclusion in the implementation of our work. As most of you know, psilocybin is a naturally occurring psychedelic compound found in over 200 species of mushrooms that grow around the world, and that research suggests that psilocybin may help, you know, address anxiety, depression, trauma, and addiction, as well as other really important uses. Studies have found that psilocybin may increase spiritual well-being, which we also think is very important for health and wellness. And in the United States, the Federal Drug Administration has designated psilocybin as a breakthrough therapy for the treatment of depression. And yet, psilocybin is still a Schedule I substance under the United States Federal Controlled Substances Act, so it's still federally illegal. In Oregon, we will allow the cultivation of only one species of mushroom at this time, and that's psilocybin cubensis. We will allow only natural cultivation, and product types will include dried whole mushrooms, ground homogenized fungi, extracts, and edible food products. Products will be cultivated indoors by licensed manufacturers, and products will be tested by licensed accredited laboratories. Once the products are tested, products will be sold to licensed service centers. And these service centers will be the ones that sell the psilocybin products to clients. This is not a dispensary model, however, which means that clients won't be able to purchase psilocybin products and take those products off-site with them. Under the regulatory framework of Measure 109, individuals will be able to access psilocybin services for any reason. And while no prescription or referral from a provider will be necessary, clients do have to be 21 years of age or older, and they have to complete a preparation session with a licensed facilitator. A preparation session consists of a client intake process, informed consent, a review of client bill of rights, safety and support planning, transportation planning, and additional discussion with a licensed facilitator. It is a time when a licensed facilitator who's there to support and be present with a client through psilocybin services determines whether or not they can provide services to that client. And it's also a time for a client to determine whether or not they want to move forward and participate in an administration session, which comes next. So after a client participates in a preparation session, they'll participate in an administration session at the licensed service center. This is the only time a client can consume psilocybin products. The administration session requires a client to stay at that licensed service center for a minimal duration of time based on the dosage of psilocybin that they consume. And I want to mention that clients will not be able to drive or operate heavy machinery following that session. Under this model, clients will be able to also participate in integration sessions with a licensed facilitator. Clients may be referred to peer support networks or other community resources during integration sessions. We understand that it's not just the psilocybin alone, but the internal and external stimuli or the set and setting, as well as the additional support that comes with a preparation and integration sessions that are really important to a client's journey and kind of the intention that they're setting going into access services. Measure 109 creates opportunities for workforce in Oregon, specifically for licensed facilitators who come from diverse backgrounds that may support the health of our communities through culturally responsive and equity centered psilocybin services. That's a big and important way to address health issues in our state. Culturally responsive and equity centered services may reduce harm to clients that have experienced trauma from societal structures that have exhibited control through power and privilege, implicit bias, and institutional racism. In Oregon, licensed facilitators may also hold other professional licenses. And so we believe that building this strong network of facilitators that can support the health of many different client needs will have a positive impact on health and wellness overall. While affordability is very important to ensure equitable access to services, the measure is not perfect. We don't have the authority to regulate cost of products or services, and we are a fee-based structure. So what that means is the cost of licensing fees has to cover the cost of administering our work at the Oregon Health Authority. And while we're committed to equitable licensure fees, the cost may be prohibitive to people who are low income or have very limited resources. As you might know, health insurance will not cover these services at this time. So to help address equity and access concerns, we're requiring social equity plans for all of our licensees in the hopes that that will provide an opportunity to look at ways to help create more access to services. You know, it's possible that later on down the line, the state might also allocate funds to help subsidize cost of services for clients. But at this time, that does not exist. We also know that successful implementation of measure 109 relies on support for licensees. And again, there's no additional funding to help support those that want to be licensed under measure 109. And although that's true, our team is really providing technical assistance and an education approach with our regulated community members. We're also partnering with the Oregon Secretary of State's Office of Small Business Assistance to identify potential business resources available is also really important to centering equity and inclusion in our work and to the overall success of the measure. We've been really working hard to introduce our work to community leaders, government partners, organizations, members of the public, and others who may not be aware that psilocybin will soon be an option in Oregon later on this year. We're also working closely with partners that have a lot of experience and knowledge in psilocybin. We're working to build trust with communities that have not been served or not have been well served by government systems and really trying to build that trust while also working within the limitations of the statutory container of measure 109. And that really sets the boundaries for what we can and cannot do. We offer public listening sessions for members of the public, meetings with partners and community organizations, and also community circles specifically for communities that would like to provide feedback in a space that reflects their specific needs. We're learning from the insights that our community partners are sharing, and as we work to decrease barriers to access and create pathways for this new body of work, we understand that we will have continuous adjustments. We'll have to evaluate and see what changes we might need to make in the future. We also understand that when a line is drawn around a practice that has existed for centuries, there's a severing that takes place, and that severing really impacts certain folks that are trying to decide where they fit within that boundary. We want to reduce harm to those communities and those folks that find themselves in that situation while also very clearly providing information about what's legal in Oregon so that people understand the difference between the unregulated space and the legalized framework that measure 109 created. While we're providing many opportunities for community members to provide feedback on framework development, we're really emphasizing engaging with historically underrepresented communities. This includes sharing information frequently and clearly with a focus on inclusion and accessibility so that community members can engage in the process and access information that meets their needs. For most public listening sessions and public hearings on rules, we provide Spanish and American Sign Language interpretation as well as communication access real-time translation captioning, which we call CART captioning. We're committed to continue building relationships and cultivating understanding about Oregon's legalized framework and also evolving our work to create more opportunities for access and equity and and affordability over time. So with that, I just want to say that I really appreciate being able to speak here today and thank you for the opportunity. It's such an honor to be a part of this movement and to create access to models such as Measure 109. As mentioned, prior to policy work in Oregon, I spent many people working with folks who have experienced trauma and those years really taught me that healing is an essential part of enjoying a healthy, joyful life and something that everyone should have access to. So as the manager of Oregon Psilocybin Services, I also have this wonderful opportunity of working with an incredible team of professionals as we open this door to a new option for healing and wellness in our state. And my hope is that psilocybin services will lead to meaningful improvements in the health of our state and all of the communities that live within it. I invite you all to visit our website for more information, join our distribution list to stay updated, and also connect with us if you have any questions. Thank you so much. There you go. The introduction. Well, Oregon has been a pioneer in alejarse de la prohibición de las drogas, que ha sido de los primeros estados en Estados Unidos en adoptar medidas regulatorias al respecto. Sara nos habló sobre la propuesta de ley 109, que también se conoce como la ley de servicios de psilocibina de Oregon. Oregon es el primer estado en Estados Unidos en crear un marco regulatorio para ofrecer estos servicios. Los servicios recaen en las autoridades de salud. Se creó un consejo consultor sobre psilocibina y ahí se establecieron normas para los productos y la forma en que se van a proveer estos servicios. Bueno, los servicios de psilocibina hacen referencia a las sesiones de preparación, administración e integración proporcionadas por un facilitador con licencia. Los productos de psilocibina que se consuman deben estar cultivados y producidos por un fabricante de psilocibina con licencia. La única variedad de hongos autorizados es la psilocibe cubensis. Solamente pueden ser suministrados a un cliente o al paciente en un centro de servicios de psilocibina. Esto indica que los pacientes no pueden consumir psilocibina fuera de los centros de servicios. Y los servicios están disponibles para personas únicamente mayores de 21 años. Para obtener los servicios no es necesario ni una receta, ni una referencia, ni una referencia médica. Los servicios solamente pueden estar otorgados por un facilitador con licencia y este ha sido uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado el Estado. El contar con facilitadores que representen a todas las comunidades y a todos los contextos socioeconómicos, principalmente aquellos que han sido históricamente marginados o discriminados. Para obtener las licencias, los candidatos deben someterse a un programa de capacitación y a un examen para poder obtener la licencia. Además de la administración, se incluye también una parte de integración de la terapia o de la sesión. Se trata de cubrir todo el proceso de inicio a fin. Y básicamente los retos principales han sido en materia de mantener accesibilidad tanto para los facilitadores como para los usuarios. Bueno, estas normas son de reciente creación y apenas se establecieron a finales del año pasado. Un gran trabajo que se ha realizado en Oregón y que nos puede servir de modelo para lo que queremos hacer en México. Bueno, un comentario importante que se hizo es difícil integrar la parte de los saberes ancestrales, aunque se reconoce el uso ancestral de estas medicinas, es complicado integrarlo a la facilitación de estos servicios. Muchas gracias. Y vamos a escuchar ahora a Armando. Armando Loizaga es especialista certificado en dependencia química por la Universidad de Minnesota, Hasselden. Ha trabajado en el campo de tratamiento y prevención de adicciones en México desde 1991. Director y coordinador de diversos programas de tratamiento clínico para las adicciones y también ha colaborado con asociaciones de medicina tradicional en el estudio de tratamientos transculturales. Actualmente es presidente del Instituto de Medicina Intercultural de Nierica, enfocando su trabajo en el avance de protocolos de investigación clínica multidisciplinaria para evaluar el potencial terapéutico de plantas psicodélicas utilizadas en contextos rituales, la preservación de la cultura psicodélica indígena y la reforma de la política de droga. Armando, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, gran espíritu de ador de la vida. Gracias, madre divina. Gracias a los espíritus de las plantas sagradas. A todos los espíritus que están aquí presentes y que no vemos, pero que están siendo testigos de este ejercicio que estamos haciendo a la humanidad para poder crear una casa digna para estas plantas que tanto han legado a nuestros pueblos originarios, que apenas estamos queriendo tratar de entender a través de nuestros mecanismos científicos. Darle la bienvenida a los pueblos originarios. Allá arriba al pueblo Comca, que también no fue mencionado, al pueblo Yaqui, muchas gracias por estarnos acompañando. Bienvenidos a mis hermanos del pueblo Wixárika también. Nada más darles un resumen de que ayer estuvieron aquí los compañeros en Nahuatl, Chichimeca, mis hermanos del camino, los hermanos mazatecos, compartiendo el valor tan importante que tienen estas plantas en sus culturas. Nos vemos aquí reunidos precisamente para ver qué hacemos como sociedad civil. Muchísimas gracias, senadora Alejandra Lagunes, por haber tenido el pensamiento y el sentimiento de querer hacer algo en pro de la vida, de la justicia social, de la transformación y la evolución de nuestra justicia, en particular de poder elevar la bandera de las medicinas aquí en el ombligo del planeta en México, donde pues tenemos tantas culturas tan ricas que las han estudiado. 25 años de que provee la medicina de la ayahuasca. Lo que he aprendido hasta el día de hoy es que no sabemos nada y que el gran misterio y el misterio que es esta medicina, como son también los hongos y el sagrado híkuri, pues faltarán vidas para poder comprender, ¿verdad?, la naturaleza de esto. Así que el ejercicio legislativo de legislar lo inmaterial y el valor que tienen estas medicinas, pues es un gran reto. Pero no está solo el Congreso, estamos aquí, la sociedad civil, unidos para apoyarlos en este trabajo. Quiero nada más ser testigo del proceso de globalización de la medicina de la ayahuasca. Voy a centrar un poquito los pensamientos en este entiógeno, aunque creo que esto es aplicable a todos los demás. Pero el fenómeno de la ayahuasca que ha llegado a nuestras vidas en este país y que sí estamos ante la necesidad de hacer un ejercicio legislativo, no podemos dejarla fuera de esta discusión, aunque no es una planta originaria de este país. México siempre fue el ombligo del mundo y el comercio y la, diríamos, el intercambio cultural de los pueblos originarios antes de que existieran las fronteras y probablemente esta medicina también era conocida aquí. Pero bueno, en los últimos 10 años hemos visto una diseminación, una exponencialización de la oferta de la medicina de la ayahuasca, que pues sí alarma porque ahora vemos las consecuencias de lo mismo, que tenemos gente privada de su libertad, que es cierto, se hizo la asociación ayer a la aberración jurídica de esa figura de la prevención, la prisión preventiva oficiosa en el caso de estas plantas. No concibo el pensamiento del cartel de la ayahuasca, ¿verdad? Y de todo el tipo de conductas ilícitas y delictivas que se asocian con las demás sustancias. Aquí estamos hablando de una comunidad de gente que busca el desarrollo espiritual integral de su persona, apenas aprendiendo que no somos cuerpos, que tenemos espíritus, sino al revés, espíritus, que tenemos un cuerpo prestado por un rato aquí en esta tierra. Y bueno, este es el tipo de enseñanzas que nos brindan estas plantas que creo que pueden ser importantes, entonces, para la evolución de nosotros. También para el alivio del sufrimiento, es como ahorita estamos queriendo también llamar la atención a la Secretaría de Salud, quien, por cierto, ha estado bastante receptivo al potencial terapéutico. Creo que este momento histórico que vivimos ahorita de poder revisar las leyes 50 años después, es porque nuestros legisladores y nuestros técnicos de salud ya han incursionado también en la experiencia de la expansión de la conciencia, luego entienden la importancia de la materia. Sin duda, el ayahuasca, los hongos, el jícuri, el ayahuasca cambia vidas. Yo podría decir que, a cambio de la mía, sigo siendo bastante humano y torpe en el proceso de aprendizaje, pero ahora con propósito, a un propósito y con más conciencia. Y eso es lo que brindan. Se habló de la clínica Yaqui ayer, en donde, por una voluntad, autodeterminación del pueblo en el ejercicio de sus derechos indígenas, de querer hacerse responsable la tribu misma por la salud mental de su gente. Dimos inicio a una clínica en donde se están aplicando estas medicinas, en donde estamos siguiendo un protocolo estricto, ¿verdad?, para cumplir con las normas, para que eventualmente estas puertas se puedan abrir. Y, bueno, yo no vengo a reportar aquí datos preliminares ni científicos, simplemente decirles que hemos sido testigos de la transformación de vidas que no tenían opción para aliviar el sufrimiento. Los pueblos indígenas, la gran mayoría, pero hablando ahorita del pueblo Yaqui, víctima colateral de la guerra contra las drogas, en donde la violencia, el narcotráfico está acabando con el tejido social, en donde el fentanilo, la anfetamina, el cristal, que por cierto están categorizadas en las mismas categorías que la silocibina, y la dimetritamina, me parece una otra aberración, no nada más jurídica, pero científica. Pero los cambios que podemos ver en la gente, jóvenes, son indígenas, son netamente 100% Yaquis. ¿Qué tienen que estar haciendo, chupando un foco y fumando una piedra, las drogas del hombre blanco? Entonces, solicitamos permiso para utilizar medicina indígena, para tratar a nuestros hermanos indígenas. Y es así que, bueno, hemos ido abriendo el caminito de la mano del gobierno, por cierto, federal y estatal, que saben la naturaleza de nuestro trabajo. Sin embargo, se encuentran con las manos atadas por la normativa tan ridícula que existe, con las restricciones acompañadas de penas de prisión. Increíble pensar que ahorita estamos nosotros aquí, teniendo esta conversación, y está nuestro hermano, el maestro Lauro, que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar su voz. Y yo me imaginaba en ese momento a mi hermano en una celda fría, pero con su corazón lleno de amor por esta medicina, ¿verdad? Entonces, agradeciendo el sacrificio que están haciendo los hermanos, de estar allí esperando a que nuestro sistema judicial, pues, tomé una decisión inteligente, apegada a justicia, a los derechos humanos. Triste ver, por un lado, todo el beneficio que puede hacer esta medicina, por ejemplo, en lo que es el alivio del duelo. Las familias de toda la gente, todas las familias de los desaparecidos, porque allá en el pueblo trabajamos con gente que ha sido violentada, cuyos familiares han sido asesinados, pues, no hay psicoterapia alguna que puede aliviar ese tipo de sufrimiento. Se los digo ahorita, no hay medicamento psiquiátrico, ni siquiera lo podemos conseguir que exista algo como las medicinas, que si bien no curan todo, bien lo sanan todo. Y puede ser el alivio para esos corazones que no encuentran, ¿verdad? medicina, tratamiento en este paradigma de medicina occidental. Entonces, es muy, muy importante mirar hacia estas sagradas medicinas y hacernos responsables también en el reconocimiento de los patrimonios bioculturales que representan. Si bien se ha globalizado el ayahuasca y aquí estamos queriendo tener la libertad de poder utilizarla bajo, obviamente, normas estrictas para que podamos, ¿verdad?, apegarnos a la ética espiritual de la que emanan estas plantas sagradas. Entonces, es nuestra responsabilidad como sociedad mexicana mirar hacia el sur, porque aquí están presentes nuestros hermanos de Rarica, no estamos los mazatecos. Estábamos hablando de la ayahuasca y pues por aquí estaba nuestro hermano Payeta Tokina, pero faltarían los shipibo, los kokama, los huitoto, faltaría la palabra de las voces, y a la voz de nuestros pueblos indígenas del sur, porque son patrimonios culturales de ellos. Y así, si queremos usar esos patrimonios aquí en este país, ocupamos también invitarlos para que formen parte de esta discusión. Hacer una reflexión de dónde viene toda la medicina de la ayahuasca que se toma en este país. Basta ver un fin de semana de anuncios en Facebook, cómo esta medicina se ofrece en tantos lugares. Por un lado, me da gusto saber que la medicina está llegando a los rincones más recónditos de nuestro país, pero también pensando en la responsabilidad de sustentabilidad que tenemos, en la huella y en el impacto ecológico que estamos haciendo los mexicanos en nuestra demanda de esta medicina, y también exponiendo a nuestros hermanos que para cubrir esa demanda están haciendo viajes con esta sagrada medicina y pues están ahora siendo arrestados en el aeropuerto de México. Entonces, también tendríamos que pensar como mexicanos en empezar a sembrar estas plantas en nuestro país, ya no tener que estar impactando la selva amazónica, evitarnos todo el cuento que va a ser en un futuro el poder importar la medicina. Pero, bueno, irnos haciendo responsables de que así como queremos tener el derecho para poder ser libres de hacer uso de estas medicinas, tenemos también la obligación de reciprocidad, de cuidar estos saberes, de reconocer la propiedad intelectual, ¿verdad?, y de interrumpir los mercados negros, hacerlos legales en beneficio de las comunidades indígenas. El prejuicio con el que se han concebido estas plantas y se siguen concibiendo, las tienen encajonadas, encarceladas, vamos a decir, con triple candado en estas categorías en el artículo 245 de nuestra Ley General de Salud. Cabe mencionar que ninguna planta más que tres plantas están prohibidas por las tres convenciones que ya fueron nombradas aquí. Las tres plantas prohibidas son la cannabis, la sagrada coca y la amapola, pero los teonanaca, los silocibes, la banisteriopsis, la psicotria, el peyote, la lofofora, ninguna de esas plantas están en las listas de las convenciones internacionales. Luego, entonces, quiero asegurar al Congreso, asegurar a esta Cámara de Senadores, que tienen toda la libertad para poder legislar, toda la soberanía para poder legislar a favor de estas plantas, y que ustedes no estarían contraviniendo las convenciones internacionales, sino que al contrario, estarían apegándose más al derecho internacional y de fiscalización de estas sustancias. Niénica tuvo la oportunidad de participar en la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en el año 2016, la conocemos con la UNGAS. México fue anfitrión de esta Asamblea Extraordinaria, la solicitó junto con el país de Colombia y Guatemala. en respuesta a la política fallida de prohibición contra las drogas. Y nos reunimos, los países, Niénica tuvo la oportunidad, la gran bendición, gracias, gran espíritu, de habernos insertado ahí como sociedad civil, y fuimos una sociedad civil, estuvimos junto con Sara Snap, trabajando con diferentes organizaciones de la sociedad civil en la administración pasada, con la administración pasada, en lo que es la revisión de nuestra política de drogas, declarada fallida, por cierto, por nuestro gobierno, y por eso que se solicitó esta revisión. Bueno, ¿qué fue lo que aprendimos de esta revisión? Bueno, quiero, nada más, ahora sí, leer directamente lo cuales fueron las recomendaciones que están haciendo a este equipo, a este cuerpo legislativo, perdón. Entonces, dice, ampliar los conocimientos a los encargados de formular políticas públicas y la capacidad, según proceden a las autoridades nacionales competentes en relación con diversos aspectos del problema mundial de drogas, a fin de que las políticas nacionales en esta materia, como parte de un enfoque amplio, integrado y equilibrado, respeten plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y protejan la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, las familias, los miembros vulnerables de la sociedad, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Así que, están ustedes siendo instruidos por los organismos máximos de regulación de drogas, que legislen a favor de los derechos humanos, que legislen a favor de la ciencia y de lo que hemos aprendido hasta ahorita, 50 años después. Por último, porque aquí lo traigo, México también fue sede para la Junta de Trabajo de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de las Drogas. Mi Érica también fue partícipe, México fue anfitrión. Y en el punto, la recomendación número 12 dice, es importante seguir documentando las experiencias en la instrumentación de las recomendaciones de la UNGAS, incluyendo medidas innovadoras sobre temas como las nuevas sustancias psicoactivas, el acceso a sustancias controladas con fines médicos, género, derechos humanos, alternativas al encarcelamiento, aspectos sociales y de desarrollo, medidas de control de riesgos y daños, y un concepto amplio de prevención. Esta es la Comisión Interamericana de Contra el Control de la Drogas. Entonces, ya para terminar, porque veo que ya estoy en rojo, asegurar a este cuerpo legislativo, que como ya dije, tiene la soberanía de legislar a favor de nuestro México, de nuestra sociedad, de nuestros pueblos indígenas, de nuestra pluralidad cultural y la idiosincrasia que tenemos los mexicanos, que somos muy diferentes a nuestros hermanos del norte, y que si adoptamos una ridícula política de persecución y de guerra contra las drogas, porque nos estaban presionando nuestros hermanos, ahora podemos romper esas cadenas y también ser un ejemplo de un ejercicio de innovación legislativa para el mundo, porque esta demanda espiritual de las plantas sagradas no es nada más propiamente de México, lo vemos en todo el mundo, pero México tiene la oportunidad gracias al gran acervo cultural que tenemos y la presencia de nuestros pueblos y el pensamiento que tenemos de incluirlos en hacer una legislación que sea realmente nueva, adaptada a nuestra realidad, que impulse el desarrollo integral de los pueblos indígenas, que proteja los derechos humanos y el acceso de estas medicinas a las gentes que más las necesitan. Muchas gracias por su atención, mucha fuerza a esta Cámara, no está sola, senadora, ya nada más, estamos para servir a la Comisión de Salud, no sé si es a donde se va a turnar este asunto, pero bueno, para donde vaya, ahí estaremos para poder hablar por nuestras sagradas medicinas. Muchas gracias. ¡Oh, Meteo! Gracias, Armando. Escuchamos ahora a Víctor Ángel Mosti, fundador del proyecto de Genoma Enteógeno, una iniciativa sin fines de lucro, que busca conservar y entender la biodiversidad de plantas y hongos medicinales alrededor del mundo. Es ingeniero biomédico, egresado de la Universidad de Boston, con especialización en ciencias genómicas por la Universidad de Johns Hopkins. Gracias, Víctor. Perfecto. Muchas gracias, senadora, gracias por la invitación, gracias Nat, gracias Armando por introducirme al mundo de las plantas, y gracias a todos por estar aquí presentes. Hoy me presento aquí como una voz de la comunidad científica por el trabajo que hago alrededor de la conservación de hongos y plantas medicinales, enteógenas. La organización que lidero tiene una presencia internacional, sin embargo, tiene un gran enfoque en México. Tiene un gran enfoque en México porque México es el hogar de casi el 25% de las especies que hoy se conocen como hongos psicoactivos, hongos, hongos enteógenos. Esto es algo que le sorprende a muchas personas y es algo que creo que apenas estamos descubriendo. Se cree que hay muchas más en áreas como Oaxaca, toda la Sierra Norte, Sierra Sur, Veracruz, el Bosque de Niebla, las faldas del Popocatépetl, etcétera. Y creo que es importante recalcar que este trabajo no es fácil, principalmente porque es preguntarse cómo proteger lo prohibido, cómo fomentar que los ciudadanos protejamos este patrimonio cuando nos dicen que está mal, o nos dicen que es peligroso, o nos dicen que está prohibido. Y más allá de esto, como científicos, creo que el reto más grande que tenemos es cómo protegemos lo sagrado cuando en comunidad nos hemos desconectado del espíritu. Y quiero aprovechar este tiempo para hacer un llamado a la comunidad científica a realmente recordar cuál es la razón de ser de la ciencia. La razón de ser siendo un llamado, llamado espiritual lleno de curiosidad, lleno de fascinación, lleno de intuición hacia el descubrimiento tanto de nuestro mundo interno como de nuestro mundo externo. Un llamado que ha guiado a todos nuestros ancestros a crear la realidad que hoy conocemos, que ha guiado a los ancestros de María Sabina a tomar el tionanácat por primera vez, que ha guiado a los ancestros de nuestros hermanos del sur a mezclar una planta con otra y beber la ayahuasca por primera vez. La intuición que guiado a los ancestros de este país a domesticar el maíz. La ciencia, al final del día, es un proceso de evolución. Y es un proceso que nos ha ayudado a evolucionar no solo biológicamente, a través del descubrimiento de nuevos ingredientes, de nuevos medicamentos. Hoy sabemos, por ejemplo, que la psilocibina tiene efectos neurogénicos en el cerebro, en el que generamos nuevas neuronas, nuevos caminos neuronales. También sabemos que ya tiene efectos de epigenética en nuestro ADN. Todo esto es función de la ciencia. Pero también la ciencia nos ayuda a evolucionar culturalmente. Nos ayuda a evolucionar a través de nuevos saberes, nuevos conocimientos, nuevas historias, que se comparten, que se han compartido por siglos y siglos y siglos. Sin embargo, hoy la ciencia opera bajo un paradigma muy distinto. Opera bajo un paradigma en el que se trata de reducir, se trata de separar, se trata de aislar, controlar todas estas moléculas, todas estas plantas. Muchas veces, guiados ya no por el espíritu, pero guiados por incentivos individualistas. Incentivos que muchas veces nos llevan a la privatización de la información, la privatización de las ideas, la privatización de las historias. Algo que contradice la razón de ser de la ciencia misma. Y es aquí donde me parece que está uno de los puntos más cruciales que debemos de resolver si vamos a tejer una nueva visión para la medicina enteógena en este país y en el mundo. Que es precisamente cómo armonizamos este mundo de la ciencia moderna, que busca privatizar, que busca explotar, muchas veces en nombre de hacer estas medicinas accesibles y seguras para una enorme cantidad de personas. Pero que a su vez se hace muchas veces sin mucho respeto por la tierra y por sus habitantes. Y aquí es donde dejo una pregunta abierta, que es cómo creamos este nuevo modelo que sea tanto equitativo y justo para los pueblos originarios que han cargado y protegido esta sabiduría y al mismo tiempo escalable y seguro y accesible para la enorme cantidad de personas que requieren de estos tratamientos. Hoy en el planeta Tierra creo que ya somos casi 8 mil millones de habitantes, una cosa así. También tenemos una crisis de salud mental, ansiedad y depresión, que no me puedo imaginar los números a nivel mundial. Y México teniendo acceso a estos saberes, a estas tecnologías ancestrales, cómo le podemos hacer para hacer llegar esto al resto del mundo, sin caer en una explotación desmedida, sin caer en una explotación como la hemos visto en tiempos anteriores. Y no tengo una respuesta el día de hoy, tengo un acercamiento basado en el trabajo que hemos visto. Creo que hay muy buen trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en Sudáfrica, con el té rooibos, en el que las comunidades que cultivan este té y que han cuidado de este té reciben regalías de sus ventas alrededor del mundo. Es uno de los pocos modelos de beneficio compartido que se han visto que tienen algo de trascendencia. Sin embargo, a pesar de los buenos esfuerzos que se ven en este nuevo renacer psicodélico, aún me falta ver ejemplos de iniciativas del sector privado, iniciativas de esta ciencia moderna, que realmente estén dando de regreso y dando equitativamente y proporcionalmente a las comunidades de origen. Y es aquí donde llamo la atención a esta gran falta de un organismo regulatorio que valide la integridad de estos acuerdos de beneficio compartido, que realmente se asegure que las comunidades estén recibiendo lo que les corresponde, no solamente lo que inmediatamente necesitan. Porque si llega una farmacéutica y obtiene una planta de una comunidad y les construye una clínica, sí hay un beneficio, claro, hay un beneficio compartido de haber construido una clínica. ¿Pero es proporcional a lo que esta farmacéutica se va a llevar del conocimiento de esta comunidad? Probablemente no. Pero ¿quién está monitoreando estos acuerdos? Y es aquí donde creo que es un elemento fundamental de este nuevo modelo y de esta nueva regulación. Y esto puede ser tanto internamente como externamente. Estos acuerdos generalmente existen como parte del protocolo de Nagoya, que es un protocolo presentado, me parece, por la ONU, una organización, parte de la ONU, en el que se protegen los recursos genéticos de ciertos países. Ahora, este protocolo fue diseñado para una era completamente diferente a la era en la que vivimos hoy. El protocolo de Nagoya se desarrolla a partir de la explotación de un recurso que se cultiva dentro de una comunidad. Si una comunidad crece salvia y la salvia se extrae del país, pues generalmente sería fácil monitorear si la salvia está siendo exportada. Sin embargo, hoy vivimos en una era de la biotecnología donde la información es completamente digitalizada. Un científico puede llegar a una comunidad, digitalizar la información y en un segundo ese recurso genético, ese patrimonio cultural ha sido extraído del país, en segundos y digitalmente. El protocolo de Nagoya no tiene mecanismos para proteger esta extracción, no existe tal cosa. Y ahí es donde creo que México, siendo cuna de una biodiversidad increíblemente rica y de una cultura, me atrevo a decir, aún más rica que nuestra biodiversidad, creo que puede ser un proponente en cómo precisamente regular la extracción o la explotación de nuestros recursos genéticos para una era que francamente nos está rebasando, la tecnología está rebasando la ley a un paso alarmante. Entonces, veo esto como una increíble oportunidad, o esta conversación en un tiempo muy específico, donde aún podemos proteger mucho de lo que tenemos, aún no hemos perdido todo nuestro patrimonio. Ya la psilocibina ya salió, ya la mezcalina ya salió, ya otros compuestos han salido, están siendo explotados en Alemania, están siendo explotados en Holanda, están siendo explotados en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero tenemos una farmacopia increíblemente amplia, una medicina tradicional increíblemente sofisticada y creo que es momento de que unamos estos dos mundos, la ciencia, la medicina tradicional, los pueblos originarios y realmente diseñemos un modelo para la nueva era en la que estamos entrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, gracias. Gracias. Gracias también Jesús por estar aquí, Jesús, Jesús Alonso Lamendi y Natalia Rebollo son parte del equipo, son el equipo de abogados que nos están ayudando a hacer esta iniciativa. Así que con enorme agradecimiento, doy la bienvenida a Jesús en esta mesa. Para que nos platiques de cómo ves las posibilidades, las posibles regulaciones de la silocibina y de los hongos silocibios en México. Es abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana, maestro en teoría política y legal por la Universidad de York en Reino Unido, ha realizado estudios de especialización en materia de derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario en la American University de Washington, D.C. Tiene diplomado en política de drogas, derechos humanos y salud por el CIDE. Como consultor y director en el Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, ha realizado distintos proyectos en materia de combate a la corrupción, justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos. Gracias Jesús. Muchísimas gracias, senadora. Para mí es un honor estar aquí. Con profundo respeto vengo a presentar algunas reflexiones sobre lo que considero podría ser una regulación de… no sólo estamos hablando de una sustancia o de un hongo, sino estamos hablando incluso, me atrevo a decir, de un nuevo entendimiento, de un nuevo acuerdo entre nosotras, nosotros, nuestras comunidades y una reformulación de lo que es el derecho en nuestro país. Este asunto sin duda no es menor. Y creo que también tenemos que partir de la pregunta de qué es lo que nos convoca a este Senado. Como ya se ha mencionado por las personas que me han antecedido en la palabra, vivimos una profunda crisis, una crisis de salud. Una crisis de salud que también proviene de una desconexión, de un sistema que simplemente no embona con nuestra naturaleza, un sistema que fomenta la explotación, la expropiación, el individualismo, el dinero como fin. Y eso sin duda lastima a nuestra humanidad. Tan es así que lo vemos hoy en día, ¿no?, en la población, en nuestras comunidades. Se ha ido poco a poco rompiendo este tejido social. Nos hemos distanciado de nuestras culturas, nuestras familias. Pero eso no necesariamente es ni de hoy ni de ayer. Por lo menos en este país, tiene una historia profundamente arraigada con el colonialismo. Un colonialismo que se ha ido perpetuando en las prácticas y sin duda ha utilizado a las leyes, como esta construcción social que hemos ideado, como un mecanismo también para asimilar y para colonizar a nuestras comunidades originarias. Esto ha ido transformándose, se ha ido adaptando a las nuevas realidades y se ve de manera muy clara también en un sistema de prohibición internacional, un sistema de fiscalización de sustancias que ha permeado en todo el mundo. Las legislaciones de todo el mundo contemplan estas listas. Estas listas que ya han platicado Sara, el doctor Armando, simplemente que se han trasladado a un ordenamiento jurídico a otro. Pero en este país, incluso fomentado también por la discriminación, por el miedo, se han incluido otras sustancias que no están contempladas en los ordenamientos internacionales. Nuestro país, a diferencia del resto del mundo, sí tiene en su legislación penal, sí tiene en su legislación de salud, a dos plantas que son de aquí, el jícuri y los hongos y los híves en todas sus especies. Esto sin duda para mí representa una prueba más de cómo el colonialismo jurídico sigue permanente. Poco a poco hemos ido rompiendo estas inercias del pasado. Hemos visto transformaciones jurídicas y políticas importantes en este país. Tenemos la reforma de 2001, que dio realmente vida a los derechos de las comunidades indígenas en la Constitución. Tenemos una reforma también a la Constitución, al artículo primero, en 2011, que abre todo un abanico de posibilidades a través de los instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado. Vemos también algunas modificaciones positivas en 2008, por ejemplo, con la famosa ley de narcomenudeo, que estableció por primera vez la excepción de persecución del delito a los pueblos y comunidades indígenas que utilizan estas sustancias. Es decir, 2008, no fue hace mucho tiempo. También, a la par de ello, la evolución y la progresividad de los derechos humanos de todas y todos, inalienables, imprescriptibles, interdependientes, abren un diálogo en el derecho. Los derechos que tenemos todas y todos, y particularmente los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas, que se reconocen en el artículo segundo, que se reconocen en los diversos convenios, particularmente el convenio 169 de la OIT. Otro asunto que nos convoca el día de hoy, y no puedo ser omiso, es que actualmente tenemos a ocho personas en prisión. Ocho personas que ingresaron al país con una medicina de uso ancestral, que no quiero hablar mucho del tema, porque ya el doctor Armando habló de las bondades de la ayahuasca, pero esta sustancia no se encuentra fiscalizada en nuestro ordenamiento jurídico. Esta sustancia no está prohibida en México. Ningún ordenamiento nacional contempla ni a la banisteriosis capi, ni a la psicotria viridis, ni a la ayahuasca, dentro de las plantas o sustancias que están fiscalizadas en el territorio nacional. Tampoco el Consejo Nacional de Salubridad ha mencionado algo al respecto, ni tampoco la Secretaría de Salud ha expresado alguna prohibición en esta materia. Creo que el hecho de que ocho personas, Lauro, José, Claudiño, Elizabeth, Gabriela, Saúl, Alain y Acú, estén en prisión, es una violación flagrante a los derechos humanos, es una violación al principio de presunción de inocencia, es una violación al principio de legalidad, y una violación al principio de taxatividad de la norma penal. También estamos aquí por la inquietud y la valentía de una mujer, de una senadora, que se ha atrevido a cuestionar el status quo, que se ha atrevido a cuestionar el por qué estas normas siguen vigentes en este país, por qué a pesar de la evidencia científica amplia que ayer nos expusieron en este Senado de la República, por qué seguimos creyendo que son sustancias que no tienen ningún valor para la salud y que representan un riesgo grave. Creo que el hecho de que nuestro país haya contemplado a estas dos plantas, bueno, al hongo y al peyote, a mí me indigna. Me parece que ese no es el lugar que merecen, y creo que esta es una oportunidad para replantearnos cuál es el lugar que verdaderamente honre y respete la larga tradición y cultura que reposa en ellas. Como les he mencionado, para mí este tema trasciende simplemente una guerra de drogas, trasciende una reclasificación de una sustancia, o modificar ciertos artículos penales que hoy por hoy imposibilitan su estudio, su bioconservación, su preservación. Y tenemos que comenzar esta discusión sin duda por eliminar ciertas disposiciones que están contenidas en el Código Penal Federal. El artículo 195 bis, como lo mencioné, contempla así la exclusión de responsabilidad para las personas indígenas que utilicen ciertas plantas. Pero simplemente, y es aquí un poco la letra chiquita de la ley, es una exclusión para poseerlas, no para facilitarlas, no para distribuirlas. Y esto es un riesgo, hoy por hoy las autoridades no persiguen a las comunidades como antes lo hacían. Pero en cualquier momento esta situación puede cambiar, porque la ley, la ley no está bien fundamentada, la ley no está bien hecha. La ley, un poco lo que decían ayer, no responde realmente a la justicia, sino a la legalidad. Otro tema que nos ocupa aquí, y es importante abordarlo, es el tema de salud. Sin duda, muchas de estas sustancias han demostrado que tienen potencialidades, pero estas potencialidades solo se, solo emergen, solo brotan en un contexto adecuado. Ahí nuestros pueblos y comunidades indígenas nos llevan mucho, mucho, mucha investigación y mucho, mucho camino recorrido, que la ciencia occidental apenas está descifrando. Es un momento adecuado para tejer nuevas epistemologías, para tejer nuevos entendimientos, nuevas conexiones entre la ciencia biomédica y la ciencia tradicional. Una de las dudas que se ha planteado recurrentemente en este congreso es si la psilocibina o si los hongos. Creo que la psilocibina como tal es una molécula que podríamos, sin duda, reclasificar. Habría que analizar cuál de las listas, si la 4, la 2, si la 3. Y el hongo, el hongo me parece que simplemente hay que sacarlo de la Ley General de Salud. No tiene el por qué estar ahí. Otra de las cuestiones que brinca y llama la atención en esto es qué pasa con la bioconservación, qué pasa con la preservación de los ecosistemas, de las tierras, que es ahí donde nacen estas medicinas. No podemos ser omisos que la prohibición también ha permitido que estos recursos sean explotados sin medida. Y aquí quiero aprovechar y hacer un llamado a este congreso. Pues, tiene actualmente en su poder una minuta, es decir, una norma aprobada por Cámara de Diputados para emitir la Ley General de Consulta Libre Previa informada a los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta ley pendiente desde la Reforma de 2001, cuestión que ha sido ratificada por la Corte, por la Suprema Corte de Justicia en 2020, es urgente. Es un primer paso también para entablar un verdadero diálogo con los pueblos y comunidades indígenas acerca de sus plantas, acerca de sus medicinas, acerca de sus tradiciones. Tenemos que tener procesos culturalmente apropiados, adecuados y que garanticen verdaderamente beneficios compartidos con los pueblos y comunidades. Y aquí quiero finalizar mi intervención con una última pregunta que tiene que ser ¿qué esperamos de esta ley? Sin duda, el diálogo tiene que ser franco y honesto. Tenemos que conversar ampliamente con los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué es lo que ellos y ellas esperan de esta ley? ¿Qué es lo que ellas y ellos necesitan del Estado mexicano? Pero también tenemos que platicar y tenemos que conversar con el sector béndico, con las farmacéuticas, porque ellos son quienes están financiando muchos de estos conocimientos biomédicos. Ellos están financiando la investigación. ¿Qué es lo que esperamos también de esto? ¿Cómo vamos a realmente regular que esto no sea una simple explotación o una simple extracción una vez más de conocimientos que residen en este pueblo? Finalmente, una última pregunta que no es menos importante es ¿cuál va a ser el rol del gobierno? Sabemos que tenemos un titular del Ejecutivo que es sensible a las necesidades y a las situaciones que viven nuestros pueblos originarios. pero esta política este nuevo entendimiento embona con esta visión que tiene la actual administración ¿realmente dotarán de recursos suficientes para que estas clínicas interculturales para que este nuevo entendimiento para que esta investigación sea una realidad? ¿o vamos a estar una vez más frente a una ley que es letra muerta que no se cumple? Creo que son muchas las cuestiones es un tema amplio es un tema complejo pero hay que discutirlo y hay que hablarlo con franqueza. Yo le decía a la senadora hace unos días que estamos navegando por aguas que nadie más ha navegado sin duda el modelo de Oregon nos puede inspirar pero no podemos simplemente replicar modelos de otros países porque no están alineados a nuestra pluralidad a nuestro contexto nosotros somos un país muy diverso con muchas visiones encontradas y tenemos que reconciliarlas y tenemos que hablarlas sin duda no podemos seguir cometiendo los errores del pasado y creo que este tema estoy convencido que este tema es la piedra angular de lo que va a ser un nuevo entendimiento entre nuestra sociedad y por eso senadora muchas gracias gracias por esto y por elevar esta discusión aquí al senado muchas gracias 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 jesús ahora escucharemos a santiago a santiago oriente ay perdón orte orte fundador del centro de desarrollo integral de la medicina olmeca san miguel soyaltepec de oaxaca es presidente del consejo nacional de medicina tradicional mexicana maestro de prácticas de medicina tradicional en el diplomado internacional a nivel posgrado de plantas medicinales de méxico en la universidad autónoma de chapingo estado de méxico es maestro de prácticas de plantas medicinales en la escuela nacional de ciencias biológicas del instituto politécnico nacional maestro de prácticas en plantas medicinales y medicina tradicional en el instituto de biología de la universidad nacional autónoma de méxico miembro titular del consejo de asesores de medicina tradicional de la dirección de medicina tradicional y desarrollo de salud miembro activo de la academia mexicana de medicina gracias santiago a usted senadora muchísimas gracias por la invitación armando por estar aquí quiero compartir las experiencias que hemos tenido durante muchos años pero antes quiero pedirle permiso al gran espíritu a los abuelos que cuidan los diferentes rumbos del universo para dar a conocer este conocimiento quiero decirles que nosotros el consejo de guardianes de las tradiciones ancestrales solmecas hemos declarado romper el silencio del conocimiento antiguo para dar a conocer no sólo a méxico sino al mundo la sabiduría médica de nuestros antepasados para esto también que sirvan como herramienta o medio para construir y consolidar una verdadera ciencia de la salud creo que es muy importante y necesario ya que hoy en día el mundo está en crisis con el sistema sanitario hemos vivido algo que es a veces increíble pensarlo que hoy en día el sistema de salud está mal está mal enfocado porque en esta crisis que se vive a nivel mundial hoy en día el hecho de las vacunas no es por ahí la cuestión de resolver el problema ni tampoco cubrirse la boca porque estamos creando serios problemas con nuestro propio físico con nuestro estado de salud nuestro cuerpo necesita de elementos vitales que son cuatro que tenemos el fuego el agua el aire y la tierra en este sentido nuestras células necesitan estar oxigenándose y si tapamos la nariz estamos bloqueando precisamente ese elemento vital para nuestras células y ingerimos nuevamente lo que estamos desechando entonces para esto hemos estado hablando mucho lo que es la medicina tradicional tenemos que entender un poquito qué es esto no la medicina tradicional mexicana surge después de la invasión de los españoles mal llamados conquistadores lo que nosotros queremos es ir más atrás recuperar lo nuestro que es la medicina ancestral nuestros viejos abuelos ellos consideraban que son parte del sistema cósmico somos parte del cosmos nosotros venimos precisamente de una partícula celeste ese es nuestro origen del sol y del firmamento entonces es muy importante que nosotros entendamos que nuestras células están formadas precisamente por dos elementos en este caso cuando hablamos de ometeor ometeor es el ser divino que habla de la dualidad hablamos de la luz y la sombra del sol y de la tierra de la vida y de la muerte es muy muy importante que nosotros vayamos entendiendo esto cuando nosotros utilizamos la medicina en este caso se está hablando mucho de la silocibe del hongo o de las demás plantas sagradas cuando ingerimos estas plantas nosotros buscamos una muerte consciente es decir transformamos nuestro cuerpo la materia dejamos el cuerpo y el espíritu es el que empieza a salir en las alas y empezamos a viajar a otros a otras dimensiones por eso el sanador es importante porque busca precisamente el problema que tiene el paciente cuando no lo hacemos así pues difícilmente podemos darle una pastilla una inyección o algo así porque no es por ahí tenemos que entender todo lo que nuestros antepasados nos han dicho dicen que un pueblo un árbol es más fuerte mientras más profundas sean sus raíces que las sustentan y para que un pueblo sea profundamente fuerte debe de conocer sus raíces más profundas en este sentido nosotros hablamos de la medicina ancestral no de la medicina tradicional indígena porque igual el indígena nace después de la invasión entonces lo que nosotros queremos básicamente es tratar qué era lo que hacían nuestros ancestros nuestros abuelos que lo hemos dejado a un lado y hemos adaptado otras formas de cómo ver la vida la vida está en todo todo está alrededor de nosotros está vivo las plantas los animales los minerales tienen vida por eso en cada trabajo que nosotros realizamos pedimos permiso a ellos hablamos con las plantas hablamos con el agua el agua podemos transformar con nuestra mente inyectando energía al agua y transforma la parte importante de lo que contiene el agua el agua se convierte en medicina si nosotros se lo pedimos lo mismo que una plantita una planta sus células están vivas hablamos con ellas y también nos da la medicina aquí nosotros tenemos que ir clasificando cuál es la planta idónea para nuestros alimentos los abuelos dice que tu comida sea tu medicina y no la causa de tu enfermedad una plantita una plantita una fruta tiene propiedades además de propiedades alimenticias tienen propiedades medicinales si vamos a pensar por ejemplo algo muy común en la cocina en la cocina utilizamos el cilantro el cilantro tiene propiedades digestivas tiene propiedades minerales que nos van a ayudar precisamente a satisfacer nuestras necesidades y así como otras el limón por ejemplo el limón tiene vitaminas que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune si nosotros empezamos a ir conociendo cada una de las plantas que usamos simplemente en la cocina en la casa ahí tenemos nuestra farmacia una farmacia viva no tenemos que comprar farmacia en productos farmacéuticos porque ahí mismo está la curación que nosotros necesitamos si podemos mencionar muchos cientos de productos vegetales como es el ajo la cebolla todo lo que se usa en la cocina todos los días es medicina lo mismo que el café el café también puede ser medicina siempre y cuando no haya sido alterado en su forma que no esté incorporado algún producto químico que se vaya conservando entonces ese es nuestro problema nosotros hemos adaptado a la forma de vida civilizada entre comillas entonces nuestros antepasados que hacían ellos respetaban todos estos elementos lo que es el fuego la tierra el agua y el aire ahí está precisamente nuestro sistema de vida y hoy en día desafortunadamente el sistema educativo a la que hemos estado impuesto nos han cambiado nuestro rumbo ya no ya no sentimos lo que realmente debemos de sentir entonces nuestro cuerpo está activo tenemos que ayudar nuestro cuerpo porque nosotros estamos vivos dentro cada una de nuestras células están también vivas si nosotros hablamos con nuestras células cuando tenemos algún problema de salud con eso pudiéramos nosotros ayudarnos porque las células entienden y empiezan a trabajar o desbloquear la información que nosotros le hemos metido por eso es importante conocer un poco más sobre nuestra historia de nuestros orígenes quienes fueron nuestros abuelos o nuestros viejos abuelos por eso cuando hablamos de los saumecas fueron los primeros en la parte civilizadora ellos sabían que formaban parte del cosmos si nosotros empezamos a frotar las manos estamos generando energía energía atómica son átomos que se están formando ponemos la mano sobre el paciente y podemos ayudar a que también sane hay muchas maneras que nosotros desconocemos porque nos han bloqueado justamente esta manera de pensar entonces para que una persona sea médico aquí se habla mucho de la de la medicina tradicional a la cual se ha ido prostituyendo se ha prostituido mucho porque hay lugares donde están formando licenciados en medicina tradicional la medicina tradicional no se aprende en un cuarto de cuatro paredes se aprende estar en contacto con la naturaleza por eso es que cuando nosotros queremos hacer algo tenemos que ir al bosque hablar con la naturaleza y estar en contacto con ella porque ella nos habla podemos entender precisamente el lenguaje del aire del río el murmullo que nosotros escuchamos todo eso son lenguajes que tenemos que ir entendiendo entonces para que un sanador una persona que cure permítame leerle un poquito lo que escribí dice para ser sanador se tiene que conocer la fuerza interior y exterior saber escuchar la sabiduría que vivamos dentro de nosotros conocer el lenguaje de nuestro cuerpo saber hablar con nuestro ser interior con nuestras células porque ellas escuchan y nos hablan y se manifiestan además debemos de conocer el lenguaje de la naturaleza el viento y de los animales todo lo posible todo lo visible y lo no visible conocer las potencialidades y los poderes curativos en este sentido yo respeto tanto a la luz como a la sombra porque son complementarios como el día y la noche la vida y la muerte están unidos nada está separado como ser humano soy portador de ambas fuerzas dentro de mí a niveles más profundos entiendo mi trabajo como establecer la reconciliación y entendimiento entre todos los seres de nuestra dimensión y los seres de otras dimensiones gracias a las plantas maestras con propiedades enteógenas que me enseñan y me guían por eso somos capaces de recuperar el equilibrio entre la luz y la sombra dentro de nosotros mismos el mundo que existe fuera de nosotros es la simple manifestación del mundo que llevamos adentro se trata de encontrar el equilibrio en el gran universo dentro de nosotros mismos a nivel consciente subconsciente del alma y del espíritu el propósito con este trabajo es dar a conocer mis inquietudes y conocer con mi experiencia sobre nuestro origen y la verdadera medicina de nuestros abuelos y de nuestros antepasados nosotros los mazatecos en particular mantenemos una estrecha relación de respeto con el espíritu de la madre tierra entonces Chaconangui quiere decir el que hace posible que existan los tres reinos vegetal animal y mineral en el caso de las plantas ellas conservan su memoria genética la sabiduría del cosmos y por eso mantenemos una estrecha relación con ellas como plantas sagradas por eso las consideramos como plantas maestras ellas nos enseñan no sólo lo que hay en nuestro mundo sino más allá de nuestra galaxia tal es así cuando estamos con ellas hablamos y cantamos para integrarnos en su mundo y ellas nos corresponden y nos enseñan por eso se debe respeto a ellas y a uno mismo las plantas en general cumplen con una función y confundimos los términos cuando hablamos de plantas alucinógenas para nosotros la medicina sagrada no existen plantas alucinógenas la alucinación es el resultado de la falta de respeto a las plantas es como aquel que se embriaga sin sentido o se droga con alguna sustancia que afecta su cerebro y las plantas no hacen eso son plantas de conocimiento que nos ayudan a abrir la memoria ancestral de la totalidad es decir ayudan a abrir la expansión de nuestro universo interior y exterior abrir nuestra conciencia tener abierta esta expansión es una manera maravillosa de vivir continuamente esta expansión es recordar quiénes somos de dónde venimos saber comprender que somos la esencia del gran espíritu es decir de la totalidad maravillosa del sol y de la galaxia y esta totalidad está dentro de nosotros entonces para esto es importante que lo que van a legislar lo que son las plantas no nada más son las plantas de poder sino también es toda en general podemos ir pensando que podemos utilizar alguna planta para usos terapéuticos porque nos van a ayudar mucho entonces yo no entiendo cómo es que algunas instituciones de gobierno como es la Secretaría de Salud y Previsión Social están certificando médicos tradicionales y que los maestros no saben nada de medicina tradicional porque no es lo mismo leer un libro y cometemos el mismo error que escribió el libro porque necesitamos que la gente que realmente quieren aprender medicina tradicional deben de buscar en las comunidades lo que nosotros hemos estado haciendo en un congreso que se hizo en Tepín Nayarit hace 20 años o si no es que más nosotros fundamos o creamos constituimos un consejo de medicina tradicional donde 18 estados de la república se integraron entonces nosotros visitamos al hospital de Jesús María y nos dio mucha tristeza porque el gobierno del estado había cedido en ese hospital un espacio o un módulo de medicina tradicional pero ¿qué creen que pasó? que los curanderos los hombres y las mujeres los hombres se titularon como ejecutivo y veeme y veeme a traer esto y veeme a traer el otro y las mujeres las parteras se convirtieron en trapeólogas a nosotros nos da mucha tristeza porque ellos se quejaban porque ellos les quitaron un incentivo que se les estaba dando por parte del gobierno del estado entonces platicamos con el director de medicina tradicional que es el doctor Almaguer no hizo nada entonces desafortunadamente ese fue el problema que después de eso a nosotros nos desconocieron como miembros del consejo a nivel nacional entonces nosotros tratamos de integrarnos hablar con los compañeros porque en cada estado se nombró un delegado o sea dos personas para que ellos nos ayudaran en el proceso organizativo de los médicos tradicionales de cada uno de los estados desafortunadamente por falta de economía nosotros ya no pudimos vernos uno que otro estado pudimos visitar con nuestro propio recurso pero ya no pudimos hacer más adelante porque pues era un gasto que teníamos que viajar de norte a sur y de este a oeste no desde el país y así estamos todavía yo agradezco mucho a la abuela que nos ha acompañado entonces aquí está presente la abuela Amalia que ella es parte del consejo entonces gracias abuelita ella ha estado con nosotros mucho tiempo y hemos estado trabajando igual que ella o con otros compañeros pero realmente somos la minoría porque no hemos tenido precisamente ese apoyo institucional que nosotros buscábamos en ese tiempo antes de que entrara el gobierno actual y solicitamos tener una audiencia una plática ya que hablaba de una transformación bueno pues nosotros queríamos integrarnos a esta cuarta transformación para crear un organismo rector dentro de la medicina tradicional lo cual el licenciado Andrés Manuel Obrador no le llegó el documento le llegó al secretario de salud el secretario de salud tornó a la dirección de medicina tradicional con el doctor Amlaguer entonces ¿qué pasó? fuimos hablamos con el doctor y ¿qué nos dijo? es que ustedes no están titulados que no pueden ustedes usar el término de director de medicina tradicional no es que nosotros queremos cambiar el modo sería consejo de medicina tradicional ancestral y no de medicina tradicional mexicana porque corremos el mismo riesgo de que lo que se está viviendo hoy en día nosotros queremos rescatar desde lo más profundo de nuestras raíces nuestra sabiduría y hasta ahí quedó hasta ahorita seguimos trabajando pero no hemos tenido ese avance que quisiéramos tener entonces ahorita aprovechando este trabajo que estamos haciendo aquí si les hago la invitación también a los compañeros que quieran agregarse al consejo con mucho gusto nosotros vamos a estar abiertos a esto y poder seguir adelante poder caminar juntos no se trata de lucrar nada de eso sino tratar de crear nuestros espacios propios para poder transmitir el conocimiento y la sabiduría a nuestros pueblos de eso se trata que nosotros podamos nosotros atender a nuestras propias comunidades lo que nosotros proponíamos para que hubiera una normativa es que cada curandero o cada médico tradicional de su comunidad trajera un documento avalado por su autoridad tradicional porque ninguna institución ni la universidad ni el gobierno puede avalar si no conoce lo que es al fondo lo que es la medicina tradicional entonces cada curandero cada médico tradicional debe de traer una constancia de su comunidad de sus autoridades esa es la forma más sana para que nosotros podamos ayudarnos a nuestra gente bueno pues muchísimas gracias por su atención y estamos a la orden muchas gracias santiago y para terminar vamos a escuchar a paul herch martínez es médico agresado de la universidad autónoma metropolitana diplomado en fitoterapia clínica por la université de montpellier en francia es doctor en ciencias sociales y salud por la universidad de barcelona investigador titular en el área de antropología médica y etnobotánica en el instituto nacional de antropología e historia de cuyo museo de medicina tradicional y herbolaria es curador es miembro del CIL nivel 2 integrante de la academia nacional de ciencias farmacéuticas y de la sociedad mexicana de fitoterapia clínica en colaboración con la sociedad francesa de endiobiogenia y medicina actualmente coordina el proyecto actores sociales de la flora medicinal en méxico ha publicado los libros introducción a la medicina social y salud pública en conjunto con el doctor Fernando Mora destino común los recolectores y su flora medicinal y plantas medicinales relato de una posibilidad confiscada así como diversos capítulos en libros y artículos de investigación gracias Paul bienvenido muchas gracias varias de las cosas que voy a mencionar ya han sido mencionadas aquí yo la refrendo varios de los aspectos que se han mencionado y me ocuparé de este tema desde también una práctica de cierto tiempo lo voy a hacer de una manera gráfica para puntualizar las cosas dada además la limitación de tiempo la siguiente por favor ¿cuál es aquí el propósito de este ejercicio? ya se ha preguntado no estamos en cualquier lugar estamos en la Cámara de Senadores un espacio público relevante y cuáles son las motivaciones e intereses para promover este ejercicio ¿qué nos trae aquí? la que sigue por favor María Sabina que sé que hay descendientes de ella aquí falleció en la pobreza en 1985 cuando reflexionaba en los últimos tiempos de su vida decía mucha gente se aprovechó de mí entonces otra pregunta es ¿dónde estaba entonces? ¿dónde está hoy? ¿y dónde estará mañana la reciprocidad? quiero centrar la presentación en dos términos reciprocidad precisamente y accesibilidad desde una perspectiva de contexto la que sigue por favor ella decía me acusan de traer gringos a mi casa llegan a buscarme me toman fotografías platican conmigo me hacen preguntas las mismas que ya he respondido muchas veces y se van después de tomar parte en una velada Méndez Estrada comentaba que María Sabina decía que la fuerza de los niños santos los hongos había disminuido porque se les había tomado como un juego y ella pagaría por eso creía que se había quedado con todas las enfermedades que curó pagando así su don la que sigue por favor entonces en síntesis un poco las ideas que están aquí son y ya se han dicho que los saberes de los pueblos están en un contexto de diversidad biocultural y de comunalidad y esos saberes tienen un potencial ahora bien la pregunta es ¿ese potencial para qué? ¿y para quién? ¿para quién estamos aquí? ¿y para qué estamos aquí? ¿para intereses privados o para el bien común? ¿para negocios particulares o salud pública? porque por un lado están lo que se ha llamado exotismo folclorista auto-habilitación sin comunidad como terapeutas tradicionales ya los encontramos habilitados en internet intereses meramente mercantiles provenientes o no del exterior ¿para eso estamos aquí? ¿o la salud como derecho de ciudadanía que es un principio básico desde la salud pública que de ahí debiera venir esta investigación adecuada a la realidad esta regulación diferente esta conservación y en particular el acceso público a este potencial aquí es donde entran las políticas públicas desde mi punto de vista la que sigue por favor rápido pasamos por el tema de cómo en una revista norteamericana se publican estas propiedades de los hongos mal llamados alucinógenos es mucho más interesante el término que aquí se comparte de enteógenos Dios en nosotros en una vela la que sigue por favor luego albert hoffman un año después de la empresa farmacéutica suiza sandos aisló por primera vez la silocivina principio activo de los hongos silociva mexicana o cubensis pero además desarrolló un método sintético para producirla él ya había aislado antes el LSD la que sigue por favor entonces una realidad migra una planta o migra un principio de una realidad cultural y económica a otra de un ámbito local de patrimonio biocultural en un contexto mesoamericano del uso de los hongos llamados por ejemplo en este caso por María Sabina como niños santos y en una aproximación taxonómica occidental se le rebautiza al hongo como silocibe diversos silocibes y luego viene además una aproximación molecular y entra a la escena la silocibina es decir hay una reducción experimental y analítica pero la molécula ya no es un enteógeno y la mercancía tampoco es un enteógeno es decir aquí hay un cambio en la aproximación la que sigue por favor entonces estos saberes como ya se dijo forman parte de ese patrimonio biocultural de la nación que implica la sinergia entre naturaleza y cultura la que sigue por favor y en este trayecto tenemos a los saberes locales y sus estrategias de sobrevivencia como son sometidos a un proceso en el cual la que sigue por favor se le caracteriza progresivamente en otro escenario en el escenario de la experimentación en el escenario del laboratorio y estas racionalidades y lógicas contrastantes implican el trayecto de la planta desde su contexto de origen hasta su transformación como mercancía industrial y medicamento pero hay dos preguntas ¿dónde está la reciprocidad con los pueblos originarios? estamos hablando del problema del extractivismo y dónde está el tema de la accesibilidad ¿cómo se va a adecuar el recurso al paciente desde una perspectiva de bien común y su aplicación clínica y su producción o sustentabilidad? la que sigue por favor entonces efectivamente se identifican y aíslan principios activos cosa que es importante ciertamente se buscan efectos específicos en receptores específicos se busca a su vez una respuesta sea sintomática o etiológica ante determinadas enfermedades pero la pregunta es ¿dónde están las condiciones sociales de acceso a esa respuesta? porque el acceso está diferencialmente distribuido en este país en función de la ascripción de género de la colonialidad de la clase social ¿verdad? y también de la condición de ciudadanía o de subciudadanía endémica que sufre el país es decir la normatividad la investigación experimental y clínica la adecuación farmacéutica la mercantilización deben de ser vistas a través de políticas de estado de un estado incluyente que vaya más allá del discurso y del ámbito declarativo la que sigue por favor desde la perspectiva del consejo nacional de ciencia y tecnología que se ha mencionado aquí se ha planteado un asunto importante no sólo la importancia de documentar sino de documentar para incidir en problemas nacionales y esta situación no puede quedar solamente en lo declarativo este planteamiento de incidencia implica precisamente al bien común como referente y por eso la valoración de la medicina tradicional y herbolaria del país es fundamental desde esta perspectiva porque implica atención y cuidado del contexto de origen en el uso de enteógenos como ya se mencionó atención a las condiciones de vida de los pueblos originarios y del patrimonio biocultural de la nación porque si separamos un enteógeno o una planta medicinal de las condiciones de vida de quienes sustentan fundamentan y han generado ese conocimiento estamos en una condición clínica que se llama esquizofrenia y luego la respuesta ante ese extractivismo cognitivo económico e inclusive político la que sigue por favor la que sigue entonces pregunta la anterior preguntémonos nuevamente porque aquí las preguntas son fundamentales los saberes de los pueblos son una fuente de recursos mercantiles para beneficio privado y aquí no estamos en una cruzada contra las empresas y contra el comercio estamos haciendo preguntas que parecen pertinentes cuáles son las condiciones requeridas para que los propios pueblos definan y decidan sus proyectos de vida y de manejo de sus saberes pueden los proyectos de investigación atender el imperativo ético inherente al potencial de estos saberes originarios la que sigue por favor hablando de regulación tenemos que recordar que ya es hora que el país que dejemos nosotros de seguir el cencerro que suena del otro lado de la frontera es decir ya lo decía Simón Rodríguez un educador latinoamericano inventamos o erramos la imitación es suicidio no podemos estar al pendiente de lo que nos prescriben de fuera y esto ya se ha comentado en esta mes haciendo una revisión hubo un momento muy interesante en el gobierno cardenista cuando a través de trabajos como los del doctor Leopoldo Salazar Viniegra plantearon la eliminación de decretos punitivos respecto a las plantas y a las drogas entonces llamadas de hecho esta propuesta de hacer un reglamento federal de toxicomanías como se le llamó fue presentado por México en la sociedad de naciones en 1939 el reglamento tomó forma en febrero de 1940 y derivó en dispensarios del departamento de salubridad pública esta propuesta fue rechazada tajantemente por el gobierno de los Estados Unidos el buro federal de narcóticos y el departamento de estado tenían un enfoque punitivo dominante con paradigmas prohibicionistas y criminalizantes y de eso ha habido consecuencias hasta el día de hoy obstáculos desde las políticas antidrogas de los Estados Unidos para caracterizar el potencial y aplicabilidad clínica de los enteógenos el reglamento duró cinco meses y el gobierno mexicano se vio obligado a suspenderlo en junio de 1940 ¿qué deriva de ello? pues otra vez ver que ha habido una historia de subordinación también en la normatividad y en la regulación nacional en México en este campo la que sigue por favor este enfoque punitivo y esta subordinación implicaron que la pérdida de la oportunidad de aprovechamiento investigación y desarrollo propios en México y me refería a la figura un poco olvidada del doctor Salvador Roquet quien hizo un ejemplo muy interesante de diálogo intercultural precisamente con María Sabina y otros curanderos y planteó un modelo de intervención apoyándose en estos recursos o en estas plantas enteógenas y fue metido al bote en 1975 por esta criminalización esta experiencia de Roquet hay que rescatarla la que sigue por favor y en términos de Álvarez de Jordi Álvarez plantea si queremos que este tipo de terapia logre su máxima efectividad y un impacto real en la salud mental el trabajo del doctor Roquet debe ser investigado y difundido pero hay una advertencia interesante sobre todo considerando la velocidad con la que se están desarrollando protocolos y entrenando a futuros profesionales debe haber una legalización basada en que en un modelo de terapia y esto aplica a otros ámbitos culturales por supuesto que ponga el énfasis en la habilidad del terapeuta y también en la alianza terapéutica sólida y no solamente en la sustancia como tal este es un punto importante porque estamos hablando de un enfoque integral que es el que se ha manejado precisamente en la medicina ancestral a que se refiere el colega Santiago este debe ser un principio referencial para iniciativas de investigación clínica en este campo que son necesarias como es necesario efectivamente y coincidimos con ello en la necesidad de dejar de esperar que la legislación actual sea la que determine la realidad la realidad no debe estar en función de la legislación sino que la legislación debe estar en función de la realidad para no caer en los absurdos a los que se refería el colega la que sigue por favor claro hay una afinidad estructural entre moléculas tomemos a la serotonina confrontada con la silocibina pues como sabemos bien nosotros generamos serotonina si alguien durmió bien anoche generó más serotonina es un neurotransmisor no me voy a meter más pero incrementa las sensaciones de bienestar relajación satisfacción aumento de la concentración etcétera etcétera y la silocibina tiene una razón de ser cuando se está planteando para el manejo del estrés postraumático la depresión la ansiedad las adicciones que estamos haciendo con ese potencial es una pregunta que yo también comparto aquí la que sigue el otro tema y la que sigue por favor aquí tenemos a donato un curandero de mezquitlán en el municipio copalillo guerrero mostrándonos su manera de usar la planta medicinal este es un extracto total porque su té no está con los principios aislados acá nos han dado un café algunos de nosotros espero que ustedes también y no nos dieron una pastilla de cafeína nos dieron un extracto total porque no es lo mismo el vino o el tequila no son lo mismo que aislar el alcohol de los demás comunes pero hay un paradigma también reduccionista que ha planteado el énfasis en el principio molecular activo que por supuesto en la medicina de urgencia tiene un significado importante pero las plantas en su medio de origen son utilizadas como extractos totales y esto también es importante tenerlo en cuenta en la legislación y en la producción y en la caracterización la que sigue por favor la caja negra es una símil de lo que es la investigación clínica en este país porque no cualquier cosa entra en esa cajita de la investigación clínica está confiscada la investigación clínica necesita presupuesto patrocinio o sea la investigación clínica actualmente no sólo produce medicamentos es a su vez un proceso patrocinado que convierte un recurso cualquiera en una mercancía es decir lo que sale luego es una mercancía entonces no cualquier recurso ni procedimiento entra en la cajita para ser probado necesita dar alguna pista de que puede ser capitalizable así los extractos totales vegetales y otros procedimientos que no se pueden patentar y otros recursos curativos populares de escasa plusvalía difícilmente van a entrar en la cajita es el momento de abrir la cajita de que el estado mexicano impulse esa apertura porque puede impulsarla la entrada de entrada de recursos y procedimientos promisorios a la investigación en función del interés público la apertura de espacios clínicos es un imperativo del bien común para la investigación de diversos terapéuticas y determinante a la que sigue por favor ya finalizando en una síntesis el origen del potencial la sabemos que está en las culturas tradicionales o las culturas ancestrales de nuestro país y en el principio de la comunalidad si planteamos esta permanencia del principio del bien común y de la accesibilidad pública se caracterizará el potencial con un sentido no sólo de una planta o de un hongo sino de las plantas necesarias en general y del potencial inclusive terapéutico por qué no de la psilocibina desde la salud pública permeando en una investigación una regulación una conservación y un acceso como si la gente importara la que sigue por favor bueno en síntesis yo solamente comentaré también que es necesario pues considerar también los planes de formación los planes de enseñanza y los planes de investigación desde una perspectiva que tome en cuenta y no soslaye primero la incapacidad de la medicina de la biomedicina que ha dejado a un lado que ha desdeñado la dimensión afectiva y emocional y esto es muy importante es una lección más de la medicina ancestral pero además es importante tener en cuenta que hay factores que están condicionando nuestro quehacer y ya los mencioné la colonialidad que es la jerarquización impuesta pero naturalizada de seres humanos de lugares de saberes de subjetividades la subciudadanía endémica el problema del patriarcado y también el problema del sistema económico dominante que se caracteriza el capital se caracteriza por un elemento central que es su capacidad para convertir cualquier cosa en mercancía muchas gracias muchas gracias a todos vamos a ya la última mesa son las conclusiones entonces yo tengo algunas preguntas pero ya se hizo tarde quizá las preguntas las hacemos en la mesa de conclusiones y que la mesa pueda responder si les parece bien hacemos una pausa de 5 o 10 minutos hablando de café hay café y agua aquí arriba espero que les hayan dicho y concluimos a la una si les parece bien al 10 para la una en 10 minutos muchas gracias 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 gracias